¡Suscríbete al canal! Lo único importante... No sé cómo será eso. McDonald's patrocina Toñicam. ¡Me encantó! ¡No! Mario, es lo tuyo. ¡Ey! Bienvenidos a Éxito Crítico, el canal de Rol donde como patatas. Bien, hoy... Ese es el contenido de hoy. El contenido de hoy viene patrocinado por McDonald's. Ojo, que lo de las patatas fritas en rito de iniciación es como un tema. Es ahí una movida lo de las patatas fritas, ¿vale? Lo sé, lo sé. He hecho el ejercicio conscientemente. Hay gente que opina que no son una comida válida. Y el resto estamos... Esta de aquí me dice que cenar palomitas no es cenar. Así que yo... Es como cenar estando sol... Sí, sí, lo he pensado. Craco. Vale, vale. ¿Os odio? ¿Os quiero? Estoy cenando patatas fritas que es completamente lógico y normal. ¿Pero estáis teniendo solo patatas fritas? No, yo tengo aquí una hamburguesa, pero ya sí. Ah, vale. Todavía me dura el pollo empanado esta mañana. Hemos comido a las 5, entendernos. Bueno... Gente de internet, éxito crítico. El canal donde esta semana tenemos Dragon Age mañana, pasado tenemos Strat, donde salgo yo muy guapo durante aproximadamente 3 segundos. El viernes empezamos la maratón de rol por la esperanza, donde vamos a hacer un 48 horas de rol súper guapas, de la rehostia. Probablemente de estas algunos no recuperen jamás su horario de sueño. Y a partir de este momento... Haced lo que queráis el resto del finde, pero lo primero que me va a ocurrir es que a las 5 de la tarde presento el evento un poco y os pongo el horario. Y os hablamos con una responsable de la asociación y todo. Y después, Rocío, viene con Blue Rose, con Leticia, Saren, Cristina Domènech y Ezeat Subieta. Nosotros ya no lo podemos hacer mejor ya. Yo ya solo digo que ya tengo falta de sueño. O sea, es de las partes y ya tengo falta de sueño. Bueno, yo voy a levantarme de madrugada para hacer movidas yo sola con una taza de café. Leticia por anoche va a hacer partidas de... ¿Cómo lo introdujimos? Lo de The Wreck? Sí, pero no creo que vaya a ser The Wreck. Va a ser The Wreck at Saison. Vale, vale. Algo de The Wreck. Es el Wreck y me estoy creando una de esas personas. Sí, perfecto. ¡Toma! Va a ser de las dos horas. Leticia empieza. ¡Toma! Recrea toda la película de The Wreck. Y sigue mirando el chat hasta que alguien dice Buddy. A las cinco de la mañana. ¿No? Sí. Suatando sorbos de café de vez en cuando. Ese va a ser el contenido. Contenido de calidad. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Pues queremos que el sábado de la gente de aquí Rubén dirije Crash Pandas. Un grupo de pandas. De mapaches. Que se clasean entre ellos. Que hacen carreras de coches. Mirad. ¿Cuántos salen de coches Rubén? Cero. ¿Cuántos salen de mapaches? No, probablemente se va bastante más. Cero. ¿En verdad? Ríete. Ojo. Ojo. Ben tiene una unidad de costa de Etero en su vida y es saber de coche. Y tú como amigo. Sí, porque el wrestling es más marica de cara. Dicho esto y yo dirijo, anecdóticamente dirijo a cuatro señoras siendo victorianas montando en un meca luchando contra franceses. Si odiáis a los franceses, veníos el sábado. Os os gustan los mecas. Es un tipo de emoción especial hasta que has hecho lo último y entonces se me ha levantado solo el pulgar. Recordamos que Rocío puede odiar a los franceses porque tiene familia francesa. Sí, tengo familia francesa. Y Rocío, el token francés. No, 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 no. No le pases. En verdad, yo tengo familia francesa. Soltar. Pero es medio francesa solo. O sea que... Por secuestrar. Si consigues decir un poquito y queda bien, te nombramos francesa del grupo. Se me da... Sena de pico, tío. Es por eso no pongo acentos. Amun tampoco y eso no le impide hacerlos. Bueno, bien. La campaña de hoy Los Recios de Rufio El grupo de Héroes de Westrun Salvadores de Exandria Grandes guerreros Están de misión especial Porque Resulta que un grupo que se estaba intentando Infiltrar en Kraghammer para Obtener información Sobre que había sucedido con Kraghammer Que pasaba con los gigantes Ha salido mal Cuando el grupo en sí se ha encontrado Con un turbodragón rojo Y el cual al grupo no le preocupa Dijeron, va, un turbodragón rojo, esto está bien Vamos a llamar a la persona que más nos importa Hope no contesta, pánico total A partir de este momento Pánico completo y absoluto Llamáis a Naya Y Naya sí que está disponible, Naya os comunica lo que ha sucedido Viajáis hasta allí Haciendo que Tolarius por en medio Se estrese un poco, pero lo justo Y llegáis hasta Hasta el interior de Kraghammer Donde Cogéis literalmente La ruta más directa Hasta el dragón Sin ningún problema Todo guay Un par de chorros Un par de gaysers Habéis esquivado como el 80% De lo que tenéis diseñado Estupendo Fue genial Está bien todo Y habéis llegado A hacer amigos Habéis hecho de amigos A dos Ganondorf y Torre Gamer Un grupo de gigantes De fuego Que dejasteis en la siguiente sala Dijisteis Aquí está muy bien Que jueguen con sus amigos los gusanos Nosotros nos vamos Se murieron todos Se apagaron los LEDs Aquel día Aquel día Los RGB solo eran RG Estaban a media hasta Y a partir de ese momento Avanzáis por Por un túnel enorme Que conforme vais entrando Por él Notáis un olor Tenso a azufre Casi como Como si entraseis En la habitación De un gamer ¿Sabes? O sea Como va aumentando Y el olor A pestilencia Empieza a subir A pestilencia Sí Tengo experiencia Soy gamer Puedo meterme con ellos Esto es así Un gamer francés No hablamos de esos Mon está muteadísimo Aparte de eso Todo está bien Subís por unas escaleras Que están precedidas Por un enorme agujero Que parece haber dejado El dragón Para subir Y hasta Lo que parece ser Su guarida Una cueva gigantesca De unos 200 pies de altura Con una extensión enorme Con una fortaleza De naturaleza gigante Veis Un enorme puente de piedra Con estatuas de gigantes Que hacen de pilares De este puente Y que parece haber sido Reconstruida en algún momento Por enanos Dada la manufactura Que veis En la estructura Veis que algunas zonas Han sido readaptadas Y reducidas de tamaño Mientras que otras Se mantienen La estructura gigante Adecuada en su momento Sobre la torre En la que estáis Ahora mismo Que está a más altura Que en la propia edificación Principal Veis Tenéis una visión Bastante decente De la zona en sí Existe Un enorme patio interior Sobre el cual esta fortaleza Tiene en el centro Un castillo Ese castillo En una de sus torres En una de sus almenaras Se encuentra Un gigantesco dragón rojo De unos 20-25 metros De altura Bueno De dimensiones totales Que está Devorando tranquilamente Un enano En ese momento Oís voces Que están gritando Desde el patio Oís La voz de Mariant Aldori Que está diciendo No los convertirás No caeremos Bajo tu influjo Y el dragón está como Vamos a esperar Unas horas Y ver De tal Como Vais cayendo Los enanos Probablemente no funcionen Están No sé El ritual suele Matarlos Pero Vosotros Los humanos Sois más maleables Y veis Desde donde estáis Veis que el dragón Está usando Su cena de picoteo Este enano La sangre Está creando Una estructura rúnica Alrededor En la propia En el propio En la propia En el propio pilar En la propia torre Está dibujando Una estructura rúnica Y de donde veis Veis A Mariant A Hope A Nimira Y un grupo De De guerreros enanos Que están Atados en posters En la En posters No posters No posters No están atados con posters Están atados con cuerdas A posters Posters peras No Además de eso Veis Veis actividad Pero Para ver más Os voy a decir Que tenéis percepción Algunos Si queréis observar Más de lo que hay En el territorio Pues tira con ventas Yo también quiero tirar Vale Tirad todo lo que queráis tirar Podéis tirar Pero decidme Que estáis buscando exactamente Si vais a tirar cosas Y vais a tomarlo con calma Y no vais A cargar por el puente adelante Como planeaba que Yo quiero intentar Percibir las runas Del ritual Según va cayendo la sangre Ver lo que está formando Y si puede mi mente Autocompletar Repitimos un segundo La runa Yo me centro en la runa En como está cayendo Y el diseño Que está haciendo Pero vaya Que tengo menos De esa percepción ¿Qué querías decir Con lo de que está ¿Qué querías decir Con eso de que Estaba dibujando El dragón está Con la sangre Del Del tipo Que es una I Utilizando casi como pincel Si está dibujando En alrededor de él mismo Está dibujando Un montón de runas Vale A mi me gustaría Fijarme En el ritmo Al que come el dragón ¿Cuánto enano le queda? Vale Hazme una tirada De percepción también Para estimar Con tu conocimiento 26 con un 20 natural Vale Medio enano Arriba y abajo Dirías que Se lo está tomando con calma Yo he sacado Pero en tiempo Aproximadamente Medio enano La hora ¿No sabes cuánto ha tardado En comerse el medio enano? Pero le veo comer No voy a No tengo un límite De tiempo Con el capadejo No tengo Tengo que meter monedas Está tomándoselo con calma Parece que Para conservar la sangre En el interior Del enano Tienes Tienes que extrapolar A ver si esperábamos Tres o cuatro horas ¿No? ¿Eh? Vamos a esperar unas horas Vamos a esperar unas horas No ha dicho una cifra Ha dicho Ha hablado de que Está realizando un ritual Y que en unas horas Van a ver ellos Lo que están ahí Y el resultado Aquí no tengo Lo de calma ¿Qué hago? Tira dos veces Y queda otro en ventaja Tremenda la patata Protagonista de este stream De hoy Sí Estaba mirando Qué buena pinta esa patata Sí, ya ves El enano Las patatas Tiene que comer Como el dragón El enano He sacado el 24 Y quiero saber Si en el camino Se nota que hay algún tipo No sé El camino Está libre Vale, el camino Está la fortaleza ¿No? De acuerdo Sí, hay alguna trampa evidente O hay puertas Sí Vale La estructura es la siguiente Consiste en una torre Que desciende unos 80 100 pies ¿Vale? Desde donde estáis ahora mismo Hasta un puente enorme En el que Existe Una parte de la cueva natural Con estalajitas Extremadamente afiladas Antinaturalmente afiladas Están en la disposición Donde veis ahí La cueva en sí Tiene esa entrada Toda esa parte Está con un montón De estalactitas Que apuntan Hacia Hacia el puente en sí El puente en sí Parece estar En buen estado Pero conforme vas mirando Tiene en varios sitios Grietas Ok Pero no parece estar En un estado En el cual se fuera A derrumbar Ni parece que hayan Hecho una trampa En el puente Vale Y con esa tirada También ves Que en el torreón Que tienes justo delante La entrada Una de las entradas Que tiene enormes puertas De... No, perdón No son puertas Es una rejilla Es una... No me acuerdo ¿Cómo se llama? Es una... ¿Un rastrillo? ¿Un rastrillo? ¿Un rastrillo? Un rastrillo Y tiene... ¿Está cerrado el rastrillo? Eh, está cerrado Te lo dije un nombre raro Una vez no lo entendí Tengo que tener percepción todavía Es que en la app No me deja tirarlo Vale Mientras Toñi lo intenta Se debería dejar Sí, pero tengo que meterme En la web No me deja meterme en... Sí, posible No me deja tirar en la app Perfecto Yo estoy muy polenta ¿Qué más sabéis? ¿Qué más se está tirando? ¿Y para qué? 23 Yo querría... Bueno, voy a ir al primero Pero... Yo quería mirar salidas ¿Salidas? ¿Cuántas? O sea, si hay algunas salidas En el sitio ¿De dónde hemos venido? ¿Hace una tira de percepción tú también? 26 Vale, 26 Salidas es que tú veas Tienes bastante clara la situación Está el túnel por el que habéis venido Existe una... Un túnel Que veis al otro lado Completamente La cara opuesta de esta cueva Que parece tener Un... 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 Un raíl De... De minería Que parece conducir directamente Hasta la entrada sur De esta fortaleza Y con esa tira de percepción Ves Que hay Lo que parecen ser Dos criaturas Guardando esa... La entrada de la cueva Por ese lado Y son humanoides Con... Pero... Te recuerdan durante un segundo A... A draconianos Pero ves que tienen Una cola enorme Sin alas Y tienen... Tienen el... Es como más Dragón Que un draconiano ¿Vale? Se mueven Y parecen criaturas Todas tienen la misma coloración Son todos... Los draconianos Tienen distintos tipos De tonalidades Incluso con la misma ascendencia Estos son todos idénticos Tienen todos Piel escamosa Roja brillante Y parecen estar allí quietos Simplemente montando guardia Además de eso También ves Una salida Que parece ser Un... 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 Un túnel de gases Por el que sale El vapor de esta cueva En la parte superior De la... De la cueva A unos 200-220 pies Eh... Situada en esta zona de aquí Eh... Aquí ¿Vale? O sea Hay una apertura por aquí Dejo un cuadro negro En la zona en concreto Eh... Me complico para que lo veáis Pero es ahí Por parte No sé Si habéis dicho que está Aquí Aquí No Ah, claro Aquí ¿Vale? Vamos en el asunto Ajá Ahí va a considerar Vale ¿Y tú Con un... ¿Qué has tirado para ver? ¿Qué cosas? 23 Para ver... ¿Qué está dibujando el dragón? Vale ¿Qué está dibujando? Para describirse lo a... A... Guay Royce Si tiene entienda de magia Vale Entonces Hazme una tirada de... Hazme una tirada de percepción Fragua En ventaja Ahora que... Bueno, mi tú Hazme una tirada de arcana Porque Con lo que te ha descrito Serena Puedes intuir De qué va el hechizo Y empezar a hacerte una idea 26 Estamos ahí con las tiradas Guau, eh Es un hechizo de transmutación Que utiliza la sangre de humanoides Y la propia sangre del dragón Para realizarse un proceso de cambio Y transformación Sabes que es una forma Que algunos dragones Extremadamente poderosos Utilizan para Obtener siervos Con su propia sangre Vale Nice Nice Te lo explico Te vas a hacer unos Siervos tú guapos ¿Y para qué quieres unos siervos un dragón? Pues para tener siervomotores Eh... Alanna Naya Royce no porque no hay He ido a catequesis mucho Eh... Pero las otras dos Sí Pues a las otras dos Hacemos una tirada de religión Por favor Uuuuuh La clérigo cuando Tiene religión 24 ¿24? Empezamos con las buenas tiradas Veremos luego Ojo ¡Tres! 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 Tú te quedas Diciendo Era un dragón rojo Con esclavos Pero Naya lo recuerda Naya atendió en clase Y recuerda Esa es la diferencia Que los dragones rojos Son extremadamente dados A tener esclavos Siervos Y cualquier cosa Que aumente su grandeza Como tal Les hacen Son dados A realizar actividades Como Que le hagan estatuas Eh... Coloca los Algunos de los premios Más llamativos Más llamativos En zonas Importantes De su Cueva De su lugar De hábitat Para exhibirlos Son extremadamente arrogantes Y son Son básicamente La idea del dragón Original clásico Tipo Smog Son los dragones rojos Y entonces encaja Con que tengas Siervos Simplemente porque Le divierte Tener siervos Que interesante Todo este lore Eso de dragones Dijo ella Con su armadura De caída de dragón Y su escudo Con el dibujo De un dragón La literatura Que me llena de Bajamut La literatura Que me llena de Bajamut ¿Quieres decir Entonces que tenemos Tiempo para Para prepararnos Antes de Que acabe con El ritual ese Que está haciendo Imagino que Quierra convertir A Hope Y a Marian En Ah Vale, vale Gracias Sus esclavas Estás hablando Con Fragua Entiendo Estoy hablando Un poco en general Un poco sola Igual Tal vez Me estoy dando cuenta Sí, verdad Siento Tenía problemas Con la tablet Creo Que todo el tiempo Que tengamos Se lo estamos Robando a ellos Pero Creo que merece la pena Mario ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos? Es que no me he enterado Bien de lo que ha pasado Nada Estamos Haciendo lo nuestro Que es mirar desde lejos Y planear Cómo no atacar Sí Mientras muere Mientras muere gente Val primero Y luego me decís Calma No sería una buena idea Descansar un poco Perdón No, no Primero Val Y luego hacemos Lo que digáis ¿Vale? Pero como ha dicho Todavía no he hecho Ninguna tirada ¿A qué altura En comparación Al resto de Torreones Está en el que estamos Nosotros? Vale Para que os hagáis una idea Tenéis a la derecha Unas escaleras En el mapa Tenéis unas escaleras Que indican La altura total De pies Que implica Cada tramo de escalón ¿Vale? Si veis Hay unas escaleras Similares En la entrada De los cuatro torreones Que están a la derecha Y a la izquierda De la estructura 40 pies Para llegar Vale Pues lo vuestro Está unos 40 pies más alto Estáis a unos 80 pies de altura total A la altura Del torreón del dragón Más o menos Estáis más Estáis bastante más altos Vosotros La altura del torreón Del dragón Son 40 pies La vuestra son 80 Es un torreón Separado del resto Con fines desconocidos Para vosotros ¿Y qué tipo de O sea De qué manera Están Amarradas A los Postes Esta gente Cadenas Cuerdas Cuerdas en pies y manos Vale Habéis visto El tamaño De esa cosa No voy a volver A picar en eso Perdón Nos hemos enfrentado A Tiamat Esto no puede ser Mucho peor Sí Pero era Tiamat En una forma No acabada No sé si cuenta Del juego Estoy bastante seguro De que cuenta El resto De cosas dracónicas Estaba Con nosotros Sí Vamos a Reagruparnos A parar un momento A pensar Y a intentar Recuperar fuerzas Necesitamos Tiene demasiado espacio No me gusta Si esa cosa Echa a volar Y a tirarnos fuego Estamos perdidos Podríamos usar La fortaleza A nuestro beneficio Sí Pero como nos acercamos Hasta ahí Sin que nos veas Una pasarela Abierta No Podemos nadar En la lava Es una gran idea ¿Qué? Antes de que Sigamos planteándonos Estas cosas Rápido ¿Quién quiere la Frostbrand? Y saco la katana Os protegerá Contra el fuego Yo estoy Yo estoy cubierto Serena Yo tengo Mis dos espadas Tengo mis dos espadas Val Voy a usar A Kazmi Yo Prefiero Cederse A la otra persona Val Val es resistente Bueno La puedo coger yo Y no usarla Y me da igual El beneficio Creo que tienes que Blambirla Tiene que estar Desenfundada No sé si Sí Tienes que Blambirla Puedo 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 atarla Puedo coger ¿Sabes? Mi mano Le cojo la katana Cojo mi bastón Lo ato Y técnicamente Estoy blandiendo La Frostbrand No te ha cogido El playbook de MacGyver Entonces no puedes A ver Alana Le hacemos un boquete aquí Es verdad En el brazo de madera Metemos la La puñadura de la espada Y apañado Yo veo que sí A ver Eso podéis intentarlo Prefiero llevar mi Mi bastón Entonces Yo no puedo daros más Protección contra el fuego Yo sí ¿Quiénes son los que Estarían Tendrían problemas Con el fuego? Yo Con el cristal Que me dio Poison No tengo problema También soy resistente Al fuego Serena Pero Serena Ha dicho que no la quiere Prefiero usar mis armas Yo puedo Aguantarlo Reutilizarlo Lanzarlo Pero Aún así va a haber Intentar no estar en medio Y ya está Existente no significa Vulnerable No No Es decir Estamos Dispuestos a llegar Al otro lado Dañados Hay formas de llegar Al otro lado Más rápido Al menos El Primer aliento Podemos Forzarle A que lo haga Contra las personas Que deseemos Si salimos Si salimos primero Los más capaces De Resistirlo No creo que desaproveche La oportunidad De lanzarlo Y luego Podrían salir Los demás Entra conmigo Para eso Conmigo Conmigo Voy a intentar Quedarme Lo suficientemente Lejos De él Para no ser Un objetivo Lo suficientemente Cerca Para Poder ocuparme De vosotros Estamos Estamos en su Territorio ¿Cuál es Nueva Su Territorio? ¿Esas Torres? La primera Torre Las cuatro En las que Se mueve ¿Veis Puertas? Podemos Cubrirnos Necesitamos Que tenga Un motivo Para estar En el suelo O estamos Fritos No quiere Dañar A los A los Prisioneros O al menos No quiere Dañar A Hope Y a Marian Porque Necesita Las necesita Para su ritual Si nos Quedamos Entre ellas Es posible Que no Intente atacarnos Desde el Aire Y si decide Que mejor Se busca Otros Prisioneros Otro día En peligro A esas personas Mario Las almenas Que hay Alrededor En el muro Nos da la sensación De que podríamos Tener cobertura Por ejemplo Si él estuviera Volando Supongamos Que el dragón Está volando Por aquí No se ve A mí Esto Vale Si nosotros Estamos aquí Este muro ¿Crees que nos daría Suficiente cobertura? ¿Parece alto? Es alto Depende De la altura En la que está el dragón Digamos que si está En el tercio Más alto De la montaña De la cueva Perdón Probablemente no En alturas inferiores Probablemente pueda cubrir Al menos parcialmente Vale ¿Sabes si esta criatura Es capaz de ver A través de ilusiones Alana? ¿Cuándo has sabido Alana Algo De dragones De dragones Me parecía La persona adecuada Que señaló El escudo Y Si Si Esto no venía Con manual de instrucciones Ah Miro la armadura De dragón De rois Rois La lleva otro Ah La lleva Alana Naya Igual Naya Salía algo De dragones Si ¿Cuál es la pregunta? ¿Sabes si es capaz De ver A través De las ilusiones? Mario Si es capaz Hazme una tirada De Voy a considerarte la tirada De antes Porque has estado examinando Cuando haces esto Por regla general No Estoy hablando De un ejemplar Dragón enorme Quizás Sí Quizás No lo puedes tener claro Porque no todos los dragones De forma natural No Se ha aprendido A lanzar hechizos En general Y no solo Un hechizo concreto Que sea este caso Quizás lo sepa Pero no tienes Claras las capacidades De este individuo En concreto Pues eso es lo que os digo Queremos llegar hasta Aquella torre Sin que nos vea Entonces Sería perfecto Sí Vale Como vamos De invisibilidad ¿A qué torre? Yo ¿A qué torre? A la primera ¿Cuál es la primera? La norte Sí Es que Ella no ve el mapa La vez Vale Vale Es que no recordaba Esa Está hablando De la que es Pero La altura De esa torre Son 40 pies ¿Hay alguna Alguna puerta En el pie de esa torre? Esa Esa es la zona Que tiene el rastrillo Vale Pero vemos Otra vez el rastrillo Sí O sea Veis otra vez el rastrillo Y veis el patio Y veis al otro lado A Marian Podemos cruzarlo con Dimension Door Podemos cruzarlo con Misty Step Podemos cruzarlo con Misty Step Nuestros bardos pueden llevar en total a sí mismos y a dos personas más a través del rastrillo Quedamos Quedamos tres Quedamos tres Tanto Tanto Kamala como yo Como si no recuerdo mal Bantaris Podemos teletransportarnos una Distancia corta Sí Sí, puedo seguir haciendo eso Podríais Marcharos vosotros cuatro Y nosotros Están hablando de nada ¿No te estás mitralo? Porque tengo muchísimos langues En montaña Las palabras Están hablando de teleportarse a través del rastrillo Teleportarse Sí En plan Misty Step Me sube reciclar Perdón Es un día especial Hoy está aquí Ya después de mucho tiempo Lo digo más por los viewers Es como Es la primera vez que la puedo ver en meses Estamos haciendo lo que podemos Podríais hacernos invisibles A Nosotros tres Avanzar A mí no me haría falta Yo puedo hacer invisibles Con mi Papá Naya y yo solamente Recordatorio por si acaso De que la ropa de ropación No te hace invisible Solo Adopta un color Similar Al del entorno Es como un camaleón Invisible Vale Es por si acaso Es lo más Invisibilidad completa Ahí yo ya Invisibilidad retroactiva Retroactiva Practica Bueno No te vamos Eh Fragua ¿Tienes capacidad de hacer invisible hoy? Puedo Ver Invisibilidad Pero Adyacente Supongo Y tampoco puedo Teletransportar Me haría mucho ruido Más allá Perdón Más allá del rastrillo Vemos que hay suficiente torre Como para estar ocultos Del dragón En principio Al otro lado del rastrillo Es la entrada Literalmente O sea Estás hablando de aquí Vale Por si acaso Eh En la zona en cuestión Que es la entrada Del rastrillo Es Si el rastrillo está En el muro Que está más hacia nosotros El rastrillo Si es la entrada Del rastrillo Está en medio De esa torre Y hablarías De pasar hasta ahí Donde sale el cuadrado rojo No, no, no Ah, que está en medio De la torre Vale, vale Sí, es literalmente La entrada A la torre Vale, pero lo que yo digo Es Si el rastrillo está aquí Y nosotros estamos aquí ¿Tiene ángulo El dragón para vernos? A través de esta puerta De aquí No lo sé Te voy a decir Te voy a decir Que no lo sabes Vale Vale Pues no veo Muchas formas En que esto Está el dragón Mucho más Mucho más arriba De la torre Está a la misma altura Que esa torre La altura de esa torre Más su propia altura Sí, más su propia altura No veo mucha más opción Que que alguien haga de cebo Pongo Te ofreces tú A hacer de cebo Siempre Pongo hacerlo yo Sabéis que Tengo movilidad Puedo Puedo escapar Si se pone la cosa muy fea Y tengo bastante aguante Dale que después No me dejáis sola Y vengáis A protegerme Podéis hacerlo los dos Y os protegeremos No os dejamos solos Nunca Sigo pensando Que deberíamos llevar La pelea Al interior De la plaza Entonces el plan es Estamos todavía Estoy todavía en ello ¿Te he dicho no? ¿Ahora? ¿Tanto las tienes? Sí Vale O sea Mon se acaba de reír Ahora se ha reído Mon ¿Qué ha dicho Mon? ¿Por qué no pones A hacer de cebo? Los altavoces Mario Sí, eso he entendido Pero ¿Qué ha dicho de la plaza? Ah, de que quiere que peleéis en la plaza Vale En la plaza tenemos Tenemos los edificios Tenemos muros Una de las opciones sería Que alguien Muy rápido Corriera hasta él Con resistencia El dragón Se acerca Lanza el aliento Y la idea de esa persona Se mete a cubierto Cuando el dragón Está intentando Acosar a esa persona Nosotros aparecemos A su espalda Y atacamos Es que el dragón Va a lanzar su aliento Contra una única persona Pero que el dragón Va a estar Volando También O sea Tenemos que llegar a esa plaza Lo más rápido posible Y que una persona Se dedique a desatar gente Exacto Mientras los demás Atraen al dragón ¿Cómo de rápido podéis llegar a ese sitio? A esa plaza Todos Puedo llevar a alguien A la otra punta de la plaza Yo puedo volar muy rápido Y dedicarme a No sé Intentar pararle Mientras estoy invisible o algo Tú deberías buscar Algún lugar recordado Alguna de esas torres Tendrá una puerta Por la que puedas cruzar Y esconderte No deberías estar a su alcance En ningún momento Creo que Todo el mundo va a estar a su alcance En algún momento Royce No sé si podemos Permitirnos eso Vale No seas tú El que intenta atraerle Si puedes evitarlo Creo que ¿No debería Vance El quien Desatar a la gente? Si se puede hacer invisible Depende ¿Cómo de invisible Puedes hacerte Vale? Pues La invisibilidad Es bastante binaria Sé que Royce No estás muy familiarizado Pero La invisibilidad Tiene diferentes grados Y en uno de los grados Más altos Puedes incluso atacar Con Pero eres igual de invisible Por mucho que ataques Es mayor permanencia ¿Sabes? Al no ejecutar Es una invisibilidad Pero también Mayor Tiene más capas Es igual Vamos a dejar de discutir Sobre cuánto más o menos invisible Podemos hacernos Val puede ser invisible Y Val debería Es cierto que debería estar Lo más alejado Del combate posible Está bien que alguien Se acerque al dragón Y llame su atención Mientras el resto Intentamos acercarnos Para liberar a los rehenes Vale Naya y yo podemos ¿Y quizá Kamala? Kamala Podría Eso es lo que más rápido Podéis Podéis huir También así podemos Comprobar Qué es lo que va a hacer Sí Estoy seguro De que la criatura Es bastante rápida Pero hemos visto Correr a Kamala Kamala puede correr Más rápido Que ese dragón Eso espero Eso espero Vale De todos modos Kamala Si Vienes con nosotros Yo puedo protegerte Quiero decir Tengo un hechizo Que te protegerá De la muerte En el peor de los casos Intentemos Intentemos No estar muy separados Entre nosotros Ni muy cerca De los rehenes Entonces Val Tú podrías Hacerte invisible Y podrías Llevarnos Cruzar Esa puerta Al otro lado Podría Sí Val y Serena Podrán Técnicamente Vale Pues entonces Estaríamos todos dentro Me parece que es un plan No sé a quién Tengo que Llevar Pero vale A Fragua A Fragua O a A Fragua Vale Yo puedo llegar Sin llamar la atención Pero vale Si Serena Tiene que gastar igual El Dimension Door Puede llevar a dos personas Guárdate Sí Tú estarás bien Yo voy con Val De acuerdo Vale El dragón sigue a lo suyo Mientras El dragón está castellando El hechizo Y de vez en cuando Muerde al enano Y echa un poco Y echa un poco De sangre ¿Nos cuentas Que todo esto Es un descanso corto Para que podamos recuperar Sí Si solo estáis planificando Y no estáis Haciendo ninguna otra actividad Podéis hacer un descanso corto Gracias No, no No hay problema ¿Cuánto enano Por descanso corto? Lo suficiente Para que Diríais que le queda todavía Varias horas Por delante De El ritual Lento Laborioso Probablemente Del orden De más Del doble De lo que ha pasado Ahora mismo Por lo menos Ok Pues tenemos Lo que parece Un plan Vamos Voy a invocar La espada Mario Voy a poner bien El escudo Me voy a acercar A Royce Le voy a besar Y le voy a hacer Un death word Ten cuidado ¿Vale? Tú también Ahora mismo Podría tirarme La lava Y Vivis Intentemos no hacer eso Creo que no funciona No te mueres De primeras Luego te hundes Y te mueres Pero no te mueres De primeras No te mueres de primeras Ha pasado por eso Como que no fuera muy importante Te da tiempo a sufrir Tienes que contarle Lo de Tirarte desde un Sí Ya hablaremos De la tormenta Vale Yo me acerco A Kamala Y También La toco así No le pego Morreo La toco Y le digo Tú también estás protegida Espero que tengas un poco más de cabeza que Royce Creo que he demostrado tener un poco más de cabeza Creo que todos he demostrado un poco más de cabeza que Royce No me cabe ninguna duda ¿Sufres daño de fuego Royce? Sí No Es Sigburn Para todo ¿A qué parte queréis ir? Porque Si podemos cruzar la puerta Pero podemos Seamos Seamos reactivos Si el dragón Está fijándose en nosotros En Naya y en Kamala y en mí Aprovecharles tiempo para Posicionaros y Liberaros los rehenes No, no, no Escucha Esto es para A menos que estemos turbo muriendo En ese caso estaría bien que vengáis a ayudar Sí Te parece bien Que Si quieres lo activo estar ahí Va a ir bien Va a ir bien Sí, sí, va a ir ¿Dónde están Marian y...? Concretamente por si las os marco Marian es Segunda empezando por arriba de la fila de la derecha La columna de la derecha, perdón Esta Sí Vale O justo debajo A el lado Ni mira en la columna A la izquierda Sí Vale De acuerdo Bueno, pues ¿Quién empieza? ¿Quién va a hacer primero Movidas? Perdona, habías dicho que esto era Una entrada de una gruta, ¿no? Eso es una entrada en el techo A una salida de humos Vale ¿A qué altura de ellas? A altura de eso Yo te digo, eso está a 200 pies arriba Vale Vale Antes de irme Voy a ir hacia Val Y le voy a dar mi bolsa de contención Aquí dentro está el cubo En alguna emergencia puedes sacarnos a todos A otro plano Algo parecido Yo puedo sacar a algunos Si tenemos que separarnos Estaría bien que no fuéramos juntos Entonces Cuando empiecen a andar Voy a... Voy a... Eh... Perdón Estoy más tensa Que me bautizo un gremlin Todo bien Voy a castear Greater Invisibility En mí Cuando empiecen a andar esta gente Greater Invisibility De acuerdo, vale Vale Yo... Me voy a lanzar a mí mismo Retirada expeditiva De acuerdo ¿Cuánto dura la retirada? Diez minutos Diez con concentración Vale, perfecto ¿Está bueno? Yo voy a lanzarle a Serena Protection from Fire Vale Serena tienes resistencia a fuego ¿Alguna cosa más? ¿Vosotros diréis quién empieza a avanzar? Hola, Adres Vamos Suerte, Kamala Vantaris Si muero hoy peleando Con este dragón a tu lado Será un honor Mueras Tienes que contarme muchas cosas Vale Aquí no muere nadie No muere nadie 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 La mesa despierta Viene a por vosotros Todos muertos O no Y a la de tres echamos a correr Proveura la resistencia Vale Una hora Bien Vale Pues decidme cuál es un vuestro Cuántos movéis Voy a decir que Llegado a este punto No voy a haceros tirar iniciativa Pero Os vais a mover Como por turnos ¿Vale? Hasta que empiece una Hasta que Os pillen O tal Con lo cual Moveos en un orden Cada uno de vosotros tres Y moveos la cantidad Que consideréis Oportuna En este turno Vale Esto es El puente La parte de arriba No, eso es Yo voy a tirar Con mi movimiento Treinta Esto es Esto es una Es una zona Donde agujere El dragón El techo Y ha pasado Y esa parte tiene Estalácticas con pinchos Turbo afilados ¿Hay una escalera Para bajar a la torre? Sí No, hay una escalera Que permite bajar hasta Entonces dirías Que podemos empezar aquí A contar Ah, sí No hay problema Sí Pues desde aquí Son Treinta pies Me ponen ahí Música de pelea Por si acaso Y por si Me ha dado Para esto Eso es el movimiento Solamente De acuerdo ¿Estáis yendo en sigilo O estáis yendo A toda velocidad Llamando la atención? A correr Sin llamar la atención Activamente En plan Eh, dragón a mí Pero corriendo Vale Pero corriendo Vale Con su Con su percepción pasiva De 26 Veis que en el momento Que pasáis por debajo De la De la De el túnel En este momento El dragón levanta la cabeza Y os ve correr Y Hace una tirada de salvación De destreza Bueno Miento ¿Quién está En ese momento Donde estáis parados Va Eh Naya está volando O Naya está corriendo También Yo voy volando Yo voy volando Un poco por encima Del suelo Vale Un poco por encima Del suelo Vale No vas en plan No, no No voy a 15 metros Voy por encima Del suelo Porque voy más rápida Y por si tengo que pegar un De acuerdo En ese caso Justo donde estáis Ahí ahora mismo Vamos a tirar iniciativa Este punto es donde os ve ¿Todos o son los de los tres? Eh Todos A partir de este punto Vamos a ir en iniciativa Con la diferencia De que Los que Eh Os voy a dar Una ronda sorpresa A los que estáis todavía escondidos Por si queréis hacer algo Durante la ronda sorpresa Que va antes Que cualquier otra roca Vale ¿Qué? Si Pero Actuáis antes Que el resto El track de iniciativa No se ha puesto ¿Verdad? No A eso voy ahora mismo Perdón Ahí está He sacado un 21 Bueno Vamos El token Que yo he sacado un 16 Por fin El token Sí Eh Dame un segundo Lo añado Ah Tara Tata Tata Puedes ponerte el turno Mientras clico yo En el dragón Rocío El dragón Va a sacar de iniciativa Un Eww 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 Muy bien No habéis pillado Lo habéis pillado Con el dragón En la boca Eh Durante ¿Cuánto? 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 Es un ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dragón Un dragón Vale, dame un segundo. Serena ha sacado un 18. Vale, ¿estáis todos ya? Sí, ¿no? Vale, pues Val, tú vas a ser el primero de todos. Si queréis recolocar dentro del sitio porque queréis tocar a... Bueno, mientras estáis Alan al lado de Serena y Frago al lado de Val, por si ese es el... Los que vais a hacer el Dimension Dawn así o si lo vais a hacer de otra forma, colocaos como queráis. Un segundo, pero... Por lo de estar uno al lado de quien sea. Yo juego al lado de Val. Vale, vale, pues entonces Frago está al lado de... ¿Qué pasa, Val? ¿Alana me sale volando? Alana, no. Sí, no sé qué... Se me está desciendiendo tonto el Ruy 20. Sí, Alana ha hecho irme. Me está moviendo, me mueve al lado contrario por algún motivo. ¡Git! Están las teclas de dirección. Sí, igual con las clics te quieres mover mejor con las teclitas y ya está. No se está moviendo, no se mueve. Ahora sí, sí. Tarde de actualizarse. Ya está. Bueno, vale. Val, ¿qué haces? El dragón parece estar mirando a esta gente. Está concentrado ahora mismo mirando a esa gente. Está mirando a estos tres que están literalmente encima del... Y ves al dragón desde... Bueno, no con tú. Ves al dragón levantar la cabeza. Es todo lo que ves. Vale. Orde Valentio. Me inspirará a Alana. Vale, Alana, ¿estás inspirada? No me la apunto. Ok, perfecto. Y... Y... Y nada, voy a... A mantenerme alerta. Sí. Vale. Dime... Perdóname... ¿Qué? Ah, mierda, que he hecho una cosa antes, pero se me olvidaba. Sí, no hay. Que se mantiene alerta solamente, de hecho. Vale, vale, vale. No lanzas nada más ni nada, no. De acuerdo, vale. Segundo. Eh... Royce. Damos un segundo. Necesito comprar una cosa. Oye, soy un tonto. Ok, no. Royce, vale, te toca. Sigo corriendo. No. De acuerdo. Tres, cuatro, cinco y seis. De acuerdo. Eh... Convección bonus. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Y... Ahí está justo delante del rastrillo, ¿de acuerdo? Vale. Voy a intentar abrirlo. Hace una tirada. Bueno, ¿cómo lo vas a intentar abrir? Levantando, tirando hacia arriba. Tirada de atletismo. Es tu acción. Ajá. 19. 19 no es suficiente. Piensa que me ha tardado. Pesa una barbaridad. Vale. Ya está. Pesa su turno. De acuerdo. Turno de Fragua. Fragua... Espera... Serena. Vale. ¿Te quieres reservar tu acción para algo? Una vez que lleguéis al otro lado, cuando suceda lo que tú quieras, como condición. ¿Dónde teníamos previsto teleportarnos, Serena? Hemos hablado que depende de cómo vaya con estos tres. Confío. Me voy a decir las cosas porque no me estoy entrando de nada. Vale. Nada. Desembaino. Y espera, Serena. ¿Puedo cambiar mi turno para actuar detrás de ella? No. Puedes reservar tu acción, pero es lo único que puedes hacer. Reservo un ataque... Vale. Por si tuvieras delante al dragón y le pegas un guantazo. Sí. ¿Dice? Vale. Ok. Si reservo y no lo hago, se pierde, ¿no? Sea lo que sea. No sé que no. Un hechizo. Siempre. Vale, vale. Pues nada. A menos que si es un country vital, no pasa nada, simplemente. Pero... Vale. Iniciativamente. Tú mientras quieres saber dónde quieres llevar a Fragua. Es que... No hay una directriz de un sitio exacto. Es como a tu criterio. Sí, la directriz es intentar reponerlo un poco lejos de dónde... Si el dragón está haciéndoles caso a ellos, pues en una zona donde el dragón creamos que no va a vernos. Era esa la idea, ¿no? Claro. Esa era la directriz. Vale. Vale. Eso bien. No tanto. Sí, está bien. Está muy lejos de verdad. Eso. Tienes 500 pies con el visidor. Son 215, 210. No sé qué nos está haciendo, pero ahora... Vale. Podríamos ir... Bueno, le toca... Le toca primero te van a tomar cosas y luego ya en tu turno me dices a dónde, ¿vale? Vale. En este momento, el dragón... Notáis cómo el dragón hace retumbar la tierra. La gruta empieza entera a temblar. Y... Dame un segundo que mido aquí. Yep. Royce, delante de ti, no justo donde estás tú, pero delante de ti, justo en la entrada de este puente, ves que la piedra empieza a temblar. Trozos de piedra caen al suelo, al fondo de la lava. Ese trozo de puente se derrumba y un geyser de magma sale de debajo. Las piedras salen despedidas. Y toda esta zona... ¿Cuántas dimensiones de este sitio son? Estos son... Vale. También tengo pinta aquí. Vale. Esta zona de aquí, concretamente... Ah, estas... Vamos a ver si esto no quiere. Ahí estamos. Estas cuatro casillas de aquí, esta zona, vale, entera. Veis un pilar de magma que sale. Está a una altura de unos 10 pies de altura. Y aquí va a salir. Quema, 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 quema. Quema, 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 quema. No te da, pero te deja ahí, a mitad de camino. ¿Qué es lo que ha puesto ahí? Esto es la entrada, simplemente esto está marcado. Simplemente. Eh... Cámara, te toca a ti. ¿Qué es lo que ha puesto aquí? Ah... Un momento... Vale. Ok. Pues entonces voy... Voy a correr hasta... Aquí... A... Misty Step. De acuerdo. Y voy a llegar hasta... ¿Aquí esto ya sería el otro lado? De... Ese es justo donde está. Tendría que ser uno más para adelante. ¿Qué es lo que está? Al otro lado. Puedo... Voy a poner la pinta. Vale. Un segundo. Voy a dejar una línea hecha para que veáis con claridad el este. Pues eso no sé cómo es una mierda. Lo voy a poner en rojo. Esta de aquí... Esta zona de aquí es la... Por alguna razón no me deja hacerlo en rojo porque no le da la gana. Ahora. Vale. Esa zona de ahí es donde está el portón, ¿vale? El rastrillo. Pasa al otro lado, Cámara. Vale. Eh... Misty Step es la bonus. Con mi acción voy a intentar abrir la puerta. Ayudar a Royce. Vale. ¿Cómo la estás intentando abrir? Dios. Mmm... Pasa súper bruta. ¿Puedo hacer eso? Eh... No tengo nada más. ¿Puedo hacer algún palo? Pero luego... Hace una tirada de atletismo. Esto es un 1 natural con un 7. Intentas tiras hacia arriba. No podéis ninguno de los dos levantar en este momento. Mientras veis como Royce tiene un montón de lava detrás en su culo. El culo suyo está puesto de lava. Y con eso termina tu turno. Entiendo. Y le toca a Serena. No. No es. ¿Estás hablando como hiperbajo? Ya no estoy en voz. Ok. Quiero ver si nos podemos ir a donde está... ¿A dónde está? ¿Ves al lado donde está el dragón? Sí. La de al lado. La de al lado. Dame un segundo. Este es nosotros. Son 200 pies. Bajo. Sí, sí. Al otro lado. O sea... Aquí. Sí, bueno. Ahí no. Ahí. Por ahí. Vale. No hay problema. Tienes 500 pies. Puedes ir a donde quieras. Pero pegado a la pared. Vale. Por aquí, pero abajo. Porque al aparecer no se nos vea. O sea, en el suelo. Vale. Voy a pediros que hagáis una tirada de sigilo. Tanto Serena como... Como... Frauala. Que os teleportáis ahí. Para que... Si os ven o no. Si hacéis ruido al llegar. Cuando caéis allí. Estéis en una zona que estéis intuyendo. Voy a colocaros por allí. Y hacednos los dos una tirada de... Eh... Sigilo. Pues... Rinpo. Ya. Antonio es una muse. Sí, sí. Con esa energía. ¿Qué es más bonita? Justo el momento para decirle eso, ¿sí? Sí, sí. Estoy muerto. Estoy muerto. Esto es hasta el... ¿Vas a morir? Es igual. Ya hago ruido yo por los dos, Serena. No te preocupes. Hace y... Frauala está con cinco. Haces... Y caes ahí en el suelo. Intentando hacer la menor cantidad de ruido posible. Te queda la bonus. Inspiro a Frauala. Y Frauala estás inspirado. ¿Turno de... Naya? Pues... ¿Cuánto habías sacado tú, Royce? En el dado y no has abierto. Diecinueve. Diecinueve. Yo eso no puedo oír. Eh... Ahora vengo. ¿Qué vas a hacer, Naya? Voy a hacer mis 10 steps. Me voy a mover hasta aquí. Hago mis 10 steps. Gracias tú, ¿no? Y lo pongo aquí. Y... Vale. ¿Estás arriba de la torre? Entiendo. No, estoy. Estoy abajo. ¿Estás con donde Royce? Estoy abajo. Estoy. Estoy. Estoy junto a... Junto a Camara. Y lo que voy a hacer va a ser echarme... Ah, no. Ya he utilizado un hechizo. Ah... ¿No puedo utilizar dos hechizos? No. En un mismo turno. A ver, puedes usar un country solo. No, pero... Puede... Voy a intentar ayudar, pero... Vale, eso pueda. Y en el siguiente turno, si alguien intenta... Bueno, intenta levantarla, lo hará en ventaja. Porque no será la actuación para ello. Vale. En ese momento... Voy a hacer eso. Vale. Oís, desde la... Desde el otro lado de la puerta, de donde estáis, os miráis un segundo y veis, oís a Nimira diciendo... Naya, ¿qué cojo...? ¿Ese es Royce? Ey, Nimira. Empiezan a salir las alas espectrales. Alana. Yo estoy ahí con Val. Chilling. Ajá. Vale. Lofi... Alana. Están haciendo guardia táctica. Vale, perfecto. Encima táctica. Le toca a esta criatura. Este dragón enorme empieza a levantarse. Osais. Venid a la guarida de Jaiburus. Lorde. Vara del fuego. Mano derecha de Tiamat. Y desafiarme. Se va a levantar. Balzar el vuelo. Tenéis durante un segundo la sensación de que la temperatura sube. Estáis en un literal volcán y aún así la temperatura aumenta. El olor a azufre se hace intenso en todos lados. Y se va a ir volando hasta... A ver, dame un segundo cuántos pies se van a mover. Porque tampoco nos flipemos aquí con su movimiento total. Vale. Estos son... Sí, no. Sí, 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 sí que puede. Sí, sí que llega. Emprende el vuelo y baja hasta aquí en medio. Aplasta a uno de los enanos con una de las patas. Y estáis delante y estáis así y dice... ¿Veis que la boca se empieza a llenar de un hálito rojo? Voy a empezar a castigar a absorber elementos, por si acaso. Y va a echar una llamarada, la más grande que habéis visto en toda vuestra vida. Un cono de 90 pies que se extiende... Por prácticamente todo el pasillo, por todo este puente. ¿Dirías que derrite el rastrillo? El rastrillo sale ardiendo. En el proceso es un rastrillo de madera... Y se cae. El rastrillo se desintegra, ¿vale? No estamos hablando de tal. Es carbón que se convierte en polvo en este momento. Ante la llamarada. Haced una tirada de salvación de destreza a los tres. ¿21? Uf. 21 no es suficiente. Voy a gastar un punto de ti. Voy a reculear esto. Yo voy a fallar ya la mierda. 21. ¿Has estado un pincitas veces? Ha sido literalmente el average del dado. ¿Qué? Estás gritando muchísimo. Perdón. Bajo el volumen. Me dice aquí la corresponsal que baje el volumen. Me estoy flipando con el aliento del dragón. Lo siento mucho. Corresponsal del volumen. Corresponsal del volumen. ¿Qué habéis sacado? 16... Perdón. 21, 21 y... No importa. Pero dímelo, hombre. Dilo al público. Tres. Perfecto. Gracias. Gracias, Samuel. Vale. ¿Sí? Estaba mirando que si puedo gastar dos puntos de aquí para rerolear. No, puedes rolear solo una vez. ¿Verdad? ¿Solo una vez? Sí. Vale. Son tiradas muy buenas. No son suficientes para salvar contra el alito de este turbodragón. El daño total son 91 puntos de daño de fuego. Justo el average, por cierto, de esta criatura. Bien calculado. Ah, que nos podía haber matado. Bien. Sí. Sí. Vale. Obviamente voy a hacer... Observar elementos. De acuerdo. Lo reduces a 45. ¿45 es la mitad? 45 es la mitad. Vale, porque yo hago evasión. Vale. Naya, tú haces algo. ¿Tienes resistencia a fuego? ¿Tienes algo? ¿No? Verdad. Tengo protección contra energía, pero no me he dado tiempo a tirármelo, así que... Duró una hora. Lo decía por si... Asumía que habíais lanzado... Ya, pero es de concentración. Es de concentración. Ya, sí. A ver, si es que quería haberme lo echado. Sí. Cuando he dicho, no te puedes tirar dos hechizos a la vez, ¿verdad? Sí. Ay, ese era el momento. Uuuh. Esa. Uuuh. Ah, vale. Sí. Es una descarada de fuego abrazador. Una cosa que le... Tengo lo de evasión y aparte tengo resistencia contra el fuego. ¿Eso hace... ¿Eso produzca también? Sí. Se te quedaría en 22 puntos de daño de fuego. Tú... ¿Veis cómo es la siguiente jugada? Naya arde ahí mismo. ¿Veis que le da una descarada? Naya directamente se ha puesto delante de Kamala para protegerla con el escudo. Vale. Mira, ves cómo Kamala ha hecho un 360 saltando por encima. Se ha pegado al techo y la llamarada pasa. Tú haces así y dices... ¡Joder! Y sí que hace delante de la llama que Royce absorbe mientras se sigue quemando. Au, 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 au. Y habéis perdido los tres y se queda el dragón mirándoos. Está como... ¿Qué? Ah, Val, te toca. Si hablas tan alto... Sí. No tengo la... Cuando los demás hablan, no me entero de los demás. Pero no, lo siento. Hoy, hoy Toñi muere o mata a Mario. Hoy Toñi muere o mata a Mario. Una de las dos cosas va a pasar hoy. Toñi ahí está, está... Fumming. No, no. ¿Vale? Dios. Preparadse los clips, gente. Voy a hacer un movimiento con las manos que no ve nadie. Le voy a dar la mano a... A Lana. Que tampoco lo ve. Que tampoco lo ve. Ord Vise. Y voy a lanzar Dimension Door a... Vale. Aquí. De acuerdo. Puede ser un poquito más cerca. O sea, más en la lateral de arriba. En la lateral norte, digamos. ¿Estáis por ahí? Donde decida Val realmente. Es decir, si habéis acordado una zona concreta bien. Si estáis improvisando, decide directamente Val. Vale. Está mirando el dragón al puente, ¿no? Sí, está concentrado mismo en el puente. ¿Vais a teleportaros ahí entonces? O algún otro... Está bien, sí. Vale, haced una tira de sigilo. ¿Él en ventaja porque es invisible? Esto es para ver el ruido que hacéis al caer. Con lo cual voy a decir que no. Que es normal y corriente. Él sigue invisible aún así. Dos, vale. Y... Diez. Vale. ¿No nos parece de todas formas reaccionar a lo que estáis haciendo? Royce. Ok. Espera. Espera, espera. Wait. Wait for... He usado... Esa es mi acción. Espera, te queda la bonos. Y mi movimiento. Y el movimiento es verdad. Con el movimiento... No. Eh... Eh... Joder. Tres, cuatro, cinco... ¿Estos son columnas, Mario? Eso que tienes ahí son columnas. No, Mito, perdón, eso no son columnas. Son escaleras que conducen hacia abajo. Esto aquí son escaleras. ¿Qué baja? Baja. Vale, pues voy a usar los cinco que me quedan para intentarlo. Ves por las escaleras y ves que las escaleras no parecen conducir a muchos lados porque pegas un pie, se te hunde en algo metálico, miras y ves monedas de oro y platino. Si esto está así, probablemente toda la fortaleza debajo esté cubierta de oro y platino. Lo que podría ser probablemente la mayor cantidad de riqueza jamás acumulada hayáis visto. Cool, 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 cool. Sí, y con mi bonus no voy a hacer mal. De acuerdo. Por cierto, mientras estás haciendo esto, Hope, que tiene una herida aquí sangrante ahora mismo, pero no parece estar en mal estado, ha hecho ahí contact contigo. Un momento, por lo tanto, es invisible, no te ha visto en absoluto. No creo que a mí, no sé si me haya visto, ¿eh? Podría. Por el ángulo, podría. Y por la percepción pasiva que tiene... Un segundo que revise, pero... Sería capaz de ver por el ángulo, ¿eh? Sí, por el ángulo, sí. Quiero mirar un momento la percepción pasiva que tiene. Sí, con el ruido que has hecho, al caer, ha girado la cabeza y has hecho ahí contact con Hope. Eh, vale, es turno de Fragua. Y a mí me salta... Lo siento, lo siento, lo siento. Eh, primero Royce, luego Fragua. Ok. Voy a seguir corriendo hacia él, blandiendo la mata a dragones. Y a mitad de camino, voy a hacer un símbolo sagrado con la mano. Y hacerle juramento de enemistad. Por lo cual, eso es mi acción bonus. Todos mis ataques contra él tienen ventaja durante un minuto. De acuerdo. Y con mi acción le voy a hacer dos ataques normales. De acuerdo. El primero es un 30... Perdón, 31. Sí, va. Pues espérate, porque esto sí que ya es una movida. Joder. ¡Ah, mi gato! Tremenda mierda. Son 13 de daño cortante y 8 de daño... ¿El daño a dragones, de la mata a dragones es...? Es la... Es el mismo... 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 Es el mismo tipo que el arma. Es cortante. Vale. ¿7 cortante? Pues... 21 en total, sí. Vale. Bueno, 8, me has dicho 8. Vale. 8 más... He quitado la capilla correcta. 8 más 13, 21, sí. Y el segundo... Es un 26, 27. Sí, le da. Que va a ir con Divine Smite nivel 3. Estos son... 12, 13, 14, 24 cortante. ¿Cuántos han dicho 24 cortantes? 24, sí. Vale. Voy, eh. ¿Qué pasa con... ¿Qué? ¿Qué pasa con Romanos? Este aquí está muerto. Y 13 radiante. ¿Cuánto me han dicho? 13 radiante. 13 radiante. Perfecto. Sí. 20 radiante. Acabo de ser consciente de que Tony es persona privilegiada porque si mira mucho la pantalla puede ver los puntos de vida del dragón en todo momento. No, 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 es muy fuerte Es una buena fuga De hecho, si no lo hubieses dicho No me habría dado cuenta Y ahora tengo que evitarlo consciente Puedo quitar la barra Action surge, otros dos ataques Vale 38 Ah, 38 ¿De daño? De darle Eso no es un 20 natural No Espera No, 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 no 28, perdón, 28 No, 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 lo siento No, 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 lo siento No, no, lo siento 28 24 cortante Sí, sure Y el otro ataque es 28 también 26 cortante Y Boundy Mind Smite De nivel 2 Ajá 15 de radiante Vale Has hecho fácil 130 puntos de daño Voy a indicaros dos cosas La primera es que El dragón no parece estar Extremadamente malherido Ni nada Y mucho menos Acaba de hacerle un par de cortes buenos El dragón está Visiblemente enfadado Impresionado Pero por encima de todo Está como El mood de Ja, ja, ja Acaba de irse El golpe Y ha empezado A ponerse en posición de combate Las alas empiezan a Moverse Mientras mis alas Bola va en tu dirección Y va a hacer un Uy, se ha subido hasta arriba El scroll Dame un segundo Esto es un 36 A darte Sí 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 Un 36 Me da por los pelos Te hace 17 De daño contundente Esa es su Acción legendaria Le toca a fragua Vale Pues de momento Me voy a mover hasta Aquí Por aquí se puede pasar Por dentro de esto De donde estamos Dices cruzar en diagonal Por aquí A ver, si entras por ahí Lo que ves es que Ahí abajo Hay una única puerta Que conduce hacia arriba No podrías moverte Por todo eso Sino que tienes Una puerta donde Está Si hay unas Por aquí Hay unas escaleras Pues justo debajo Esas escaleras Acaban en una entrada Todo lo demás No es caminable Es edificio en sí No puedes ponerte En casillas De ahí en medio Si no subes por las escaleras Hasta arriba Vale Han hecho la torre Bien maciza Perdón ¿Cuánto ha dicho de qué? No, perdón No, dice Royce que está muy maciza Ah, vale Torre táctica Torre táctica Le susurra Serena Voy Voy a alejarme Para que no te vean Y me vengo Hasta aquí Creo que puedo 25 Esquivar la esquina Y todo eso 30, ¿no? Sí Vale Te colocas y ya te digo Estás a los pies De unas escaleras Vale Me agacho un poco Para que No me vea Me cubro con el Escudo Ajá Y le indico A los que Están por aquí Que se acerquen O se escondan O salgan Del área del dragón ¿A los que están Por aquí Somos nosotros? No Los NPCs Vale Los NPCs Os miran Todos atados Atados de pie y manos Como he indicado antes Y miran como Se está riendo de nosotros El adoptador Vale Vale Cuerdas 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 No habéis visto nada más Pero si hay cuerdas Tienen un aspecto De cuerdas Normales Hechas de cuerdas Vale Habíamos dicho Que el proyectil mágico No targeteaba Cosas no vivas ¿No? Exactamente No podrías lanzarse A las cuerdas No tengo el feed Pero puedo intentar Lanzar un fireball Discreto A las cuerdas Un fireball Discreto Puedes Lo pequeñito E intuir Si es o no Si intento Cuando Veo que está Acompado con Royce ¿No? Si Vale Mi prioridad Es no matar A la gente Así que si Considero En mi conocimiento Arcano Que voy a poder Matar a alguien No lo hago Vale Creería que hubieses Hecho Eso con mi Background Pero vale No sé No sé Qué fue Pero sí Fue Fue Fragua Mató Fragua Y yo La desintegré Como nos reímos Trabajo en equipo Si Turacan mataste Yo me aseguré De que no se podía recitar El trabajo De cualquier cleric Entonces ¿Qué vas a hacer Con la acción? Eso ¿Me daría para pensar eso? Si voy a matar a alguien O puedo apuntar justo No parecen estar heridos De gravedad Ah Pero ya está El daño que hagas Tu energía arcana Es Inconmesurable Estáis en un espacio Extremadamente Una situación muy tensa No tienes ni puñetera idea De No te da tiempo A examinar a ellos A examinarlos Y lanzar la bola de fuego En este mundo Vale Pues Bola de fuego Vale ¿Qué harías? Sí, sí Joder Miro a la que vea Más Más sana La que menos herida Vea De las De Nimira Están las tres Bastante bien Pero probablemente La que esté más hecha Polvo Es Nimira Vale Pues a A Hope Vale Le lanzo Un Firebolt Vale Intento darle a las cuerdas Un Firebolt A las cuerdas Sí No un Firebolt Vale Había entendido otra cosa Pero No les voy a lanzar un Firebolt Mario No, estaba pensando en un Firebolt Y que tenías la cosa esta De no hacer daño a gente Pero ok Sí, sí Tira Firebolt Te hace una tirada de ataque Tenía una tirada cómica Yo en XD Comics En la que un personaje Intentaba quitarle A otro personaje Unos virus del oído Con un revólver Y decía Creo que les puedo dar Sin hacerte daño Es el chiste Cien por cien El dicho de matar 27 A Hope le das A las cuerdas también Pero a Hope le das Vale Estás pillando el ruling Del Mortal Kombat No Sí Es que esto es así Una visita Laura Vale Vale Hope está libre de O no No, no Que coño 16 de daño Y si vale para algo Mi Mi Sculpt Spells Se supone que sí ¿No? O sea Pone Específicamente Que tenías la opción De no herir a humanoides Vamos a criaturas Si no Sí Pero tirada de salvación Sí A ver Es verdad Que no era que la mitad A ver La tirada de salvación La falla Pero se reduce La mitad del daño Porque voy a decir Que el Sculpt Spell Es suficiente Para hacer que La mitad Con lo cual Vale Perfecto Hope se libera de manos Y voy a tirar Iniciativa por Hope Que se une a la refleja En este momento ¿Va armada? No va armada Un segundo No la he añadido No, sí la he añadido Perdón No he dicho nada 14 Va a entrar En la siguiente En la siguiente ronda Esta Vale Entra Bueno, perdón En esta ronda Va a entrar en esta ronda Vale ¿Algo más, Fragua? Servido Por ahora Ok Vale En este momento El dragón Viendo la situación En la que está Va a usar Su acción De layer Para Hacer temblar El suelo Necesito que Todos los que estáis En esa área Menos Menos Alana Y Serena Todos los demás Vais a hacer una tirada De salvación De Val Val Si está dentro El radio Esta es la misma altura Que Fragua Básicamente Un poquito más Básicamente Que estéis A 10 pies De mí O sea Kamala Ganáis No sé si Os digo ahora Pero Tienes un bonito Resistencia Daño a los hechizos Y Creo que por paladín Tengo De ventaja Esperad un segundo Creo que es Más algo No Os doy un bono Más 5 A la tirada Más 5 Tiradas de salvación Más 5 Vale Tienes que hacer una tirada Tienes que hacer una tirada de salvación De destreza Y yo también Yo también Tengo más 5 Vale 18 18 Ok 28 Ventadural 21 Ok 3 Vale Vale Habéis pasado todos El de 0 a 15 Esto van a ser El suelo tiembla Y veis salir Fuego de entre las fisuras Lo empezáis a saltar Y esquivarlo rápidamente Son 24 daños de fuego Reducido a 12 Por resistencia al fuego Reducido a 6 Reducido a 6 El terremoto Y os comunico Que Este enano de aquí Está tirando a muerto Oh no Este enano de aquí Está tirando a muerto Mario Dime Que tienes Recibimos 12 Por tener resistencia al fuego Recibo 6 Si Es daño de fuego Por tanto recibes 6 Los que tenéis resistencia al fuego Y se quitan de Se quitan de los temporales Primero estas cosas Si No perdón Hostia Lo siento mucho No recibís daño Devolvéd todo el daño No recibís ninguno daño No he dicho nada Me he ido al lado Perdón Hoy es un día complicado también para mí De acuerdo Todos Todos los enanos Hope Nimira Y Marian Caen al suelo Están todos Prong No están muertos Es un terremoto Y ha tirado a todo el mundo Al suelo Excepto todos vosotros Que estáis estupendamente Con lo cual Turno De Kamala Ok Pues Yo voy a correr Hasta aquí De acuerdo Y Pap Pap Me han quedado De arreglo de hostias Ok 22 es su clase de armadura Dios Vale Vale Previéntale ¿Dónde está Hope? Que haga Le voy a hacer Stunning Strike De acuerdo Tiene que hacer una escalación de constitución Dios Vale Seguro que es muy poquito Sí No creo que este dragón anciano rojo Tenga una Esto Ha sacado un 17 Más 16 33 Vale Pero por poco ¿Eh? Por poco Lo ha pasado Ahí al lado Al lado Vale Ahora sí 9 de daño Tiene más 16 Salvaciones de constitución Vale Esto está siendo muy divertido A mi lado Son los números más grandes que he visto ¿Qué haces con tu bonus? Voy a hacer Flurry of Lost Voy a darle Un tirabiz Una paliza 21 No es suficiente Siguiente Vale 24 Si le da Vale Y Le hago Le hago un suplex Bueno Si da igual Si lo va a superar Puedes probar Si lo quieras No mira Lo que voy a hacer Es que no tenga reacciones Porque lo demás Vale No tiene reacciones Eso es importante ¿Ok? Clutch Vale Es turno de Serena Si Enseñame los espacios Vale Esta veis Es que Serena empieza a repasar chidos Perdón Miento Mientras Serena lo mira El dragón va a hacer Al final del turno de Kamala Va a hacer Un Una actriz legendaria Y va A golpear A Kamala Con la cola Apenas No te preocupes Es un 24 Sí Para 14 De daño contundente Vale Y ahora Si Serena es tu turno ¿Perdón? Vale ¿A qué distancia estoy? De El área Donde está la gente ¿A qué distancia está la gente? 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 Y quiero mandar a los cuchillitos a quitarle las cuerdas a todo el mundo. Vale, vale. ¿A qué distancia puedes hacer el hechizo? Está guay. 120 pies de área. El hechizo de la cubertería. Serena se ha puesto en el full modo aprendiz de brujo y mueve las cositas. Naya, tú ves a Serena hacer así, sacar un abrigo, tener su abrigo. No es un abrigo. Así, con el abrigo. La capa y salen despedidos un montón de cuchillos que en el aire empiezan a cobrar vida. Es una cubertería. Cuchillos de cocina, cuchillos de mantequilla, de pescado, ¿sabes? Salen despedidos, alguien de cuchillo y salen hacia delante, caen alrededor de... ¿Por qué hacen ese sonido? ¿Por qué hablan primero? Tienen canónicamente el sonido. Perdona, ¿son pokémons? ¿Son pokémons? ¿Por qué se dice en su nombre? Son pokémons. Son técnicamente pokémons. Son nueve cuchillitos y una cucharita que está en mi hombro. Vale, son nueve cuchillos y una cuchara en el hombro de Serena que va animando al resto mientras mueve un pequeño bracito que le ha salido. ¡Qué! Vale, voy a ponerlos, ¿vale? Están... Dame un segundo. Voy a buscar un cuchillo porque no contaba, entre todas las cosas de hoy, no contaba con... Ya he sacado cuchillos antes, tendrías que tenerlos. Es culpa mía, es culpa mía, yo lo sé. Es todo el culpado de ella, Mario. Todo es... Lo siento, lo siento. Vale, uno aquí, otro aquí... ¿Dónde los quieres poner? ¿Uno al lado de cada uno? Sí, y cuando ya los tengas los completos, pues ponle otro más a... Bueno, espérate, Hope está ya liberada, ¿no? Hope le queda los pies. Ah, vale. Pues... ¿Cuántos? Un tres, cuatro, cinco... Me faltan dos, pues... Otro más a... A Marianne. Vale. Y otro más a... Nimira. Sure thing. Y con la... La bonus, pues lo pone que es para decirles lo que tienen que hacer. Sí. De acuerdo, voy a tirar iniciativa por los cuchillos. ¿Qué destreza tienen los cuchillos, por favor? Dieciocho. Dieciocho da mucho punto. Voy a... Tira... Hace una tirada de iniciativa, porfa. Es uno de veinte. Y le sumas más tres. Perdón, más cuatro. Joder. Cinco. Cinco. No sale, esto va a ser benitísimo. Vale, cinco a los cuchillos, sí. Los cuchillos ahora tienen turno. Y... Eh... Se van a mover en esta iniciativa, igual que se va a mover Maria... Eh... Se va a mover Hope. Con lo cual, van aquí, de justo después del dragón. Que ve... Que mira detrás como aparecen un montón de cuchillos. Que parecen querer... Tener... Tener ganas de guerra. Y aparecen los cuchillos. Vale. Y... O sea que... Ese pasillo que hay entre las dos torres es arriba, ¿no? Este sí, esto es arriba. Vale. ¿Y eso es el tío muerto? Esto es el señor muerto. ¿Tú? Le pongas un club para saber que está muerto. Vale. ¿Algo más en tu tío? Es que estoy viendo, es que me conviene moverme. Vale. ¿Puede para arriba? Esto es Naya. Sí. Esto es Dolis. Esto es Kamala. Kamala, vale. Fragua, Alana. ¿Tú me ha quedado en movimiento? Sí. ¿Desde ahí ves al dragón? Desde ahí ves al dragón. Tienes una idea más o menos... Te voy a decir que has tenido que gastar 5 de movimiento, de hecho, para poder ver esta zona y... Y lanzarlo. Vale. O sea, como mínimo te has tenido que mover aquí. Para poder ver. Sí, sí, lo he visto. ¿Eh? Sí, lo he visto. No te está dando señales. ¿Te ha visto? No está dando señales. Sí. Vale. ¿Te quedas ahí entonces? Sí, no me lo he visto. Vale, te he pegado hasta la pared y ya está. Turno de Naya. Pues yo estoy bastante fastidiada de vida. Porque me ha bajado casi entera. Así que, aunque me gustaría pegarle, me voy a enchufar los 35 que me quedan. Imposición de imposición de manos. De acuerdo. Te pones la mano y te empiezas a recuperar. Me toco. Sí. Me toco. Y me gusta. Y... Y voy a salir de aquí volando. Ok, vale. Estás justo ahora mismo debajo de donde... Estoy abajo, eso es. Tienes que salir por uno de los dos lados. Salgo por aquí. Vale. Te voy a decir que salir por ahí implica... Bueno, no. El dragón no tiene reacciones. No tiene reacciones. No hay problemas. ¿Ves cómo haces? Intenta agarrarte, pero la parálisis de Kamala se está extendiendo por su cuerpo y no... No consigue darte mientras sales hacia arriba. Y me voy a poner cerca, pero en el aire. O sea, en ese mismo punto, pero cerca de... ¿Cuánto dirías? Cinco pies, porque me gustaría tener libre la reacción para proteger a Robis. Vale, vale. De acuerdo. O a otra persona. Perfecto, vale. Bueno, no. Perdón. En lugar de venir aquí, voy a venirme aquí detrás para proteger a Kamala. De acuerdo. Pues es como que no hay problema. Está así sobrevuelas y no hay problema. Y mientras voy a por él, le voy diciendo... ¿Qué crees? ¿Que un simple aliento de fuego va a poder conmigo? Tú no sabes a qué te estás enfrentando. Soy Naya. Mata a dragones. Y no eres el primer dragón que voy a matar. Esto es agro. Esto es pillarle el agro solamente. Naya no creáis que se lo cree mucho. Así que nada, me voy a quedar aquí porque no tengo nada que hacer. Vale. El dragón va a agitar sus alas con una acción legendaria. O no. Necesito que hagáis Royce, Naya, Kamala. Los enanos también la van a hacer, pero... La van a fallar directamente. Ni mira... Hope lo va a intentar porque... Tiene armas mal desatadas al menos. Una tirada de salvación de... 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 Destreza. No sé quién es esta persona y esta persona. Vale, son Marian y Hope. Vale, Marian, Hope y Kamala tienen ventaja. Perdón, tienen más cinco. Tienen más cinco, más cinco, más cinco. Vale. Vale, perfecto. Los enanos no la van a pasar. El daño de agitar las alas de esta criatura. Que veis como empieza a salir un aire extremadamente caliente. Que sale en todas direcciones. Y veis como levanta del suelo piedras, gravillas. Eh, gravillas. Eh, rocas pequeñas que salen despedidas en todas direcciones. Pero a una grandísima velocidad. ¿Eh? Los cuchillos están ahí. Los cuchillos tienen que hacer una tira salvación de destreza. ¡Oh no! Tengo que hacer salvación de destreza. Lo tienes que tener probablemente por ahí. ¿Qué? ¿Tengo que hacer salvación de destreza? Sí. Son todo el mundo, es todo el mundo salvación de destreza mientras mueve la sala. Catorce. He sacado un tres. Catorce. ¡Oh! ¡Oh! Eh... Lo mío en total es veinticuatro. ¿Cuánto veinticuatro? Veinticuatro es el DC. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué difícil! ¡Qué curiosidad! ¡Perdón! Me equivoco. Estoy leyendo el que no es. El DC es veinticinco. No lo pasas. Ah, bueno, nada más. ¡Uh! Esto es un carrusel, lo siento. Eh... Estos son... Son... Eh... Dieciocho de daño contundente. Que se reduce a la mitad para quienes hayáis pasado la tirada. O sea, rabio. Ah... Bueno, yo... Yo hago... Yo sí por la evasión. Vale, pues la mitad para ti. Si tiene dieciocho de estrés, me tiene más cuatro de la salvación. Sí, sí. ¿No te has dicho, perdona, doce? Eh... Son dieciocho. 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 Joder, un ocho. ¿Qué conozco en el gas? Un ocho más. Un ocho total, vale. ¿Cuánto daño y cuánta vida tienen los cuchillos? ¿A cuánto se alcanza? Eh... Desde donde está, alcanza a los que están al lado del enano, a los de Marian y al de Hope. Ninguno de los cuchillos muere. Reciben dieciocho de daño y se quedan todos a dos y están todos los cuchillos vivos. Sorprendentemente, todos los putos... Han muerto dos enanos en ese aleteo, pero todos los cuchillos están ahí. Son cuchillos choncos. Tengo una pregunta, Mario. Un... Un canalizar divinidad que se castiga del mal, ¿no? No sé cómo se llama ahora mismo. Vale. ¿Cuenta como ataque a melee? ¿O es una acción diferente? Depende de lo que ponga a la hora de hacerlo. Si se lo pone como acción, haces tal, es una acción y ya está. No cuenta como ataque a melee. Si te dice que hagas un ataque a melee... De cara al futuro, si consigo pegar... Quiero tirar un canalizar divinidad con castigo abrumador. Eso es un smite, si no recuerdo mal. Sí, vale. Eso lo que te dice es que cuando aciertes el ataque, puedes utilizarlo en ese momento. Por tanto, no te consume nada. Es gratis. Solo te va a cantar. Sí, pero lo que quiero decir es que cuando hagas la acción de castigar el mal, que no me acuerdo cómo se llama ahora, eso es un ataque a melee. No, lo que haces a día de hoy es que cuando haces un ataque del tipo que sea, si aciertas, puedes gastar un spell slot en hacer esa cantidad de daño que te asignó. Entonces, ¿puedo apilar ambas cosas? ¿Puedo echarme castigo abrumador con una acción adicional y después con mi acción...? Vale. Esta queda con cualquier otra cosa que vayas a utilizar. Si consigo tirarlo, pudo hacerle mucho daño. Si consigo. De acuerdo. En este momento le toca a Hope. Bueno, Marian está ligeramente jodida, tirada en el suelo. Nimira está tirada en el suelo. Hope está tirada en el suelo. Hope va a intentar usar su... Dame un segundo. ¿Qué tienes a mano, Hope? Hope, desde el suelo tirada, con las piernas atadas y jodida en este momento... Va a... Lanzar... Vista a la situación, va a intentar lanzarle un comando al dragón. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene de metal. Es Hope y le dice... Le dice... ¡Siéntate! ¡Sí, lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Lo ha puesto en el chat el tío, es verdad, lo sabía. Y va a... Tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría. O de carisma, no recuerdo ahora mismo cuál de las dos opciones es. Es, 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 es. Un hechizo de salvación de sabiduría. El dragón ha sacado en su tirada de salvación de sabiduría un 18. Siendo el DC de Hope, no especialmente alto. No, lo va a pasar. El dragón... Y ya está, mientras Hope ha intentado esto con bastante valor. Y le toca a Alana. Vale, yo voy a moverme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y voy a hacer también mi acción con movimiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Llego hasta aquí. Vale. Vale. Y voy a mirar... No, llego hasta aquí, perdona. Hasta aquí llegaba. De acuerdo. Como interacción con objetos gratis, puedo quitarme, no tengo la maza atoneada, pero sí la llevo. La llevo colgada. ¿Se la puedo pasar a Hope? Sure, puedo considerar que se la puedes dar a Hope como un intransomero. O sea, mientras voy andando me la voy sacando del... Te puedo decir que la dejas al lado y que la puede coger. Vale. Y voy a hacer un Healing Word. Vale. Más Healing Word, perdón. Más Healing Word. Más Healing Word. Para todos los que estéis a 60 pies... ¿El dragón incluido? No. Lástima. Voy. Perdón. ¿Dónde está? Aquí. Dos dados de 4 más 4 que van a ser... 9 puntos de vida para Hope, para Marian, para Nimira, para Roy, Kamala y nuestra amiga Anaya. Creo que son 6. Espera, déjame confirmar que son 6 personas. 6 personas. Por cogería que son tiny. ¿Vale? Vale. Estoy curando al resto mientras están todos... Ves que empiezan a... Los tres agradecen el gesto y se están preparando para... Para moverse, están intentando moverse e intentar hacer cosas. Voy a decir que en este punto Nimira y... Mariam va a intentar empezar a liberarse, vista la situación. Con lo cual, Mariam va a tirar de iniciativa y ha sacado... 10 y que Nimira ha tirado de iniciativa y ha sacado un... 6. Ok, eso. Voy a colocar un momento... Y ellas dos sí que van a entrar a partir del siguiente turno ya, ¿vale? Y empieza... Es el turno de... Todavía de... ¿De Alana? ¿Quieres hacer algo más? ¿O es esto? Yo ya he hecho todo. Movimiento, acción y bonus. Vale, perfecto. Le toca al dragón. El dragón, vista la situación, va a emprender el vuelo. Va a empezar a moverse hacia arriba. Se va a llevar tremendo Booming Blade. No es consciente de lo que hace Booming Blade, ¿vale? Pero... 28. 28 de daño. No, de ataque. Ah, vale. Entiendo que todos tenemos ataques de oportunidad. Eh, si tenéis ataques de oportunidad, desde donde estáis, Kamala, Naya y Royce. 17 cortante y 8 de trueno. 17 cortante y 8 de trueno. Con 14 no pego, ¿verdad? Ah, con 14, con 14. Ya estoy empezando a tirar por un momento. Ya has vuelto, Martín. Se empieza a ir el efecto. Ha vuelto. Es Rocío, bienvenida. Vale, y 8 de Kamala. Sí, 23 le daba. 23 le daba. Sí. Vale, pues no solamente eso, sino que además no se mueve. Porque tengo Sentinel. Sentinel. Por cierto, voy a tirar el dado con Tony testigo del aliento del dragón. La sonrisa de Tony puede atestiguar que no ha recuperado su puto aliento. Hablando de eso, hablando de eso por locura. Antes me hizo 45 puntos de daño con el aliento. Sí. Yo estoy concentrado en retirada expeditiva. Tengo que sacar 23. Necesitas sacar 22. Una tirada de constitución en ventaja. Pues no lo tengo. De acuerdo, vale. Importante. De acuerdo. El dragón no se puede mover. No tiene soliento. No. Y hay una persona responsable de ello. Bueno. En primer lugar, necesito que hagáis... Todos... Necesito que hagáis todos una tirada de salvación de sabiduría. Todos. ¿Por qué? 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 Porque está emitiendo un aura de miedo. Tengo que decir que yo tengo movidas de esas. Vale. Sí, sí, sí. Yo también. Criaturas amistosas y yo a 10 pies o menos no pueden ser asustadas mientras estéis conscientes. Vale. Marian, Hope, Kamala y Naya lo pasan automáticamente. Voy. El Alana, Royce, Fragua, Serena, Val. Necesito que tiréis. ¿Yo? ¿Tan lejos? ¿Tan lejos? Veintiocho. ¿Qué era? Una tirada de salvación de sabiduría. ¿Veinticuatro? ¿De cuánto es el...? ¿El DC? No, la... Bueno, eso si lo supiera genial. Sí, pero lo otro que estás preguntando es el radio. No, el eso, del bling, bling, los bardos. La inspiración, un de 10. El de Val es un de 10, si tienes de Serena es un de 12. Es de Serena. Voy a tirar, voy a quedar indomable para tirar otra vez esta salvación. Vale. Yo voy a tirar... Y no me queda mi reacción. Nada. De acuerdo, todos los que hayáis sacado menos de... 21. Estáis... Asustadísimos ahora mismo. Este dragón os aterroriza. Por si acaso, Alana, creo que tiene que tirar en ventaja por... Bueno, lo ha pasado, creo, ¿no? Yo he sacado 24. Vale, vale. Lo digo porque, por si acaso, recuerda que estás en ventaja porque tienes la armadura de... Vale, vale. Pero para que lo sepas para... En otro momento. Porque una vez que sois inmunes a esto... No puede volver a afectaros. Vale. En el momento en que habéis pasado no puede volver a afectaros. Los que sí, estáis asustados durante un minuto, ¿de acuerdo? Además de esto... Eh... Un segundo... Eh... Va a hacer... Más cosas porque, evidentemente, un dragón anciano puede asustar y hacer... Tres ataques en su turno. Con lo cual... Va a hacer tres ataques a Kamala. Eh... Kamala, por si acaso, ¿cuesta estará bien asustada o no? No, no. Vale, no, perfecto. Entonces, no voy a mirar nada de esto. Eh... Y te va a hacer tres ataques. El primer ataque con las garras es un... ¿24? Sí. Es... ¿22 de daño cortante? Vale. ¿Va a volver a golpearte? Es un... Es un... Desventaja. En desventaja. En desventaja es un 24. El... ¡Joder! De todas formas, no has usado... Minto, lo de que no... Lo de que no pueden ser asustados no es tu reacción ni nada, ¿no? No, no, es porque estoy ahí. Pero lo de la desventaja sí que es tu reacción. Sí, es mi gracia. Y la has usado en el ataque de oportunidad. Es verdad. Es verdad. True that. Vale. El segundo ataque es un 33. Con las garras una vez. Para hacerte 15 de daño cortante. Vale. Y va a hacer un ataque que ves como baja la cabeza gigantesca de este dragón que prácticamente podría devorarte de una. Es un 32 a darte. Chao. Te hace 15 de daño perforante y 13 de daño de fuego. Eh... Constante. O sea, si te golpea, ves que sale un chorro de sangre y una quemadura enorme en el pecho de Kamala cuando cae al suelo inconsciente. Caes inconsciente. Te quedas a uno porque tienes de... Es verdad, me cae a uno. Te quedas a uno. Es verdad. Es el turno de Nimira que va a hacer una tirada de juego de manos para intentar... Minto, va a hacer una tirada de atletismo para intentar... ¿Qué? No puede tener ventaja porque tienes los cuchillos ayudando. Los cuchillos van a acordar en su turno. Dale margen. Ahora van a hacer los cuchillos cosas. Putos cuchillos. Dale chance a los cuchillos. No recibieron daño. ¿De qué te quejas? Perdón. Va a hacer una tirada de atletismo para intentar reventar las cuerdas. Es un 18. Con un 18 voy a decirte que el cuchillo que ataque esas cuerdas tiene ventaja. Si no me mata. Le toca a los cuchillos. Nimira está intentando soltarse. Hace una tirada de ataque por cada cuchillo para darle a las cuerdas. Y me vas diciendo en qué orden. ¿Son nueve tiradas de ataque? Bueno, miento. ¿Se pueden mover en su turno? Pueden hacer lo que yo les haya dicho. Vale, entonces van a acercarse para cortar cuerdas. ¿Y esto funciona? Se ha caído. Sí, se le ha caído a Tony. Ahora lo apañamos. Ahora lo apañamos un momento mientras tanto. Es que va muy mal. Ya, ya. Así que no sé qué me... ¿Se me está ni conmigo? Haz la tirada de ataque y ya está. Una por cada... Una por cada bicho, nueve ataques. ¿No puedo sacar los dados en un tiempo que le doy con curo? Es que no. 17 más 8. 17 más 8. Ok. Cada tirada de ataque es... Con el daño que hacen normalmente es suficiente para cortar estas cuerdas. Con lo cual... Nimira se suelta. Siguiente tirada. Había dos cuchillos. Sí, sí, por eso te digo. Pero se están moviendo hacia ayudar a los demás. Voy de izquierda a derecha. Hacemos otra tirada. 9 total. 9 total. Uno de los de Marian falla. Tiene 3 ahora mismo alrededor. 22. 22 le da también. Y se rompe la fuera de las manos de Marian. Y queda un tercero de Marian. Y queda un tercero de Marian. Que es un... 21. Marian está libre completamente ahora mismo. Se lleva las manos y empieza a prepararse buscando un arma. 10. 10. 10 no es suficiente. Miento, 10 es justo. Es suficiente para que Hope esté suelta de los pies también. Y empieza a acercarse a por la maza. Y tira por El segundo de Nimira Y los enanos random Tres tiradas te quedan Pero no están muertos No, no están en el solo tirados Diecisiete Diecisiete De acuerdo, Nimira está completamente suelta Diez Diez El enano random 1 está a salvo Diecinueve Los cuchillos tácticos Y empiezan a soltar Las manos y los pies De las tres personas que más os importan Ahí los enanos tienen sueldo los brazos Y van a intentar en su turno soltarse bien Madre mía Y además enanos Y le toca a Val Hope Tiene la maza Que le ha dado a Valana Hope tiene al lado una maza ahora mismo Vale Veo que Sinimira Y Y Mariam Tienen algún arma Nadie tiene armas Vale Pues voy a acercarme Aquí Uno Dos Tres Cuatro Y voy a Desembainar un Floret No sé cómo se dice Un rapier Un florete, sí Y voy a lanzárselo a Esto que Un florete Espino Perdón 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 Haz una tirada de ledismo Bueno A ver Tienes que lanzar Tienes que lanzar Un estoque a unos A bastante distancia Tienes un uno natural por favor Voy a gastar Es una tirada de habilidad Así que Voy a Lanzar un de 10 Es un 15 Vale Es un 15 Está al otro lado Está al otro lado Del río Hace así Cae A los pies Del río Al otro lado Justo del río Mentalmente Le digo a Mariam Que tiene un arma Si le hace falta Me ha enseñado Asiente Eso es Mi acción Supongo Con mi Acción Bonus Voy a Inspirar a Kamala De acuerdo Kamala estás inspirada Muy jodida Pero inspirada Y le toca A Fragua Y me voy a mover El movimiento Que me queda Debería tocarle a Royce Primero Perdón Royce y luego a Fragua A ver Pones otra vez Y antes de mi Va a Kamala Sí Por eso tiene Royce Te toca Estoy asustado De este dragón Eso significa Que tengo desventaja Al atacar Y que no puedo Acercarme a él queriendo Exactamente Vale Tengo ventaja Por el juramento De enemistad Así que Tengo normal Le voy a atacar Con Booming Blade De acuerdo 21 21 no es suficiente Mierda Y otra vez Booming Blade Con la Con la Con la Con la 20 natural Yuhu Espérate Hecha hecha Empieza a sacar dados Empieza a sacar dados Voy a ir apuntando Te lo juro Vamos a ver Ve diciendo Sumamos Si quieres Estoy bien 8 y 3 son 11 El Booming Blade Son 4 de 8 Ahora Jai Bruce ¿Por qué eres Por qué eres así Jai Bruce Has tirado Lo del dragón ¿Verdad? Si 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 Y va a caer Obviamente Un Divine El Divine Más gordo Que se ha comido En su vida Este bicho Discutible Pero Después Que me lo tengo que quitar Los de nivel alto Y todo Que cabrón Y otra vez Esto ¿Cómo que otra vez? Basta No me está gustando este turno No quiero mirar No quiero mirar El dragón Ha opinado Que se caga El mito En el concejo Es un bicho Si no quieres Que lo matamos Ahí está Disfruta Que estamos destruyendo Mario Dime Son 42 puntos De daño cortante Ajá 12 puntos De daño de trueno Espera un momento Espera un momento 42 de daño cortante Ajá 12 de trueno Ajá Y 31 radiante Y 31 radiante El dragón sigue en su sitio ¿Eh? Y Y Y Eso era Eso era la bonus Porque estoy con los Brazaletes Y he gastado En surge Y ya está Vale Sigue siendo un buen turno Para Para Royce Uf Lo has hecho en total 80 y pico 80 y pico Vale El dragón El dragón Te cierra los ojos Y al final de tu turno Le va a pegar un coletazo Fortísimo a Camara Dice que no Bueno Vamos a ver Eh Tengo mi reacción No la recupero en mi turno La recuperas al comienzo de tu turno Es un 32 Eh Karin Worts Vale Menos 7 32 Menos 7 Es un 25 Ah Si yo tengo Si tengo 17 Pero que haces Así Hace así Y le pega un coletazo En la cara A Kamala Y así Cae inconsciente Al suelo Kamala Ahora mismo Está Kau Y le toca a Fragua Vale No me puedo acercar a él ¿No? Eh No No puedes Si estás asustado No puedes avanzar En su elección Vale Os dije que huyéramos No me hicisteis caso Nunca lo hacéis Kamala Y voy a hacer Kamala en plan Yo estoy inconsciente Yo que me cuentas Y voy a esperar Que no sea Inmune Todavía jugando a Strava Este hombre ¿Qué dice la otra? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Magic Missiles Level 7 Ok 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 Que tienes que hacer un Excel De calcular rápido cuánto Lo tenía hecho ¿En serio? Ok 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 Sí, pero no encuentro. Lo más draco ever. 71 puntos de daño. Perdón, ¿cuánto? 71. Dame un segundo, apunto aquí 71 de daño que no puedo hacer nada para interactuar con ello. Action Surge, level 6. Es un mecha realmente ahora. Qué joda, no. Le ha bajado a la novia, o sea... Exacto. Eso no se hace, pavo. Y tres. Hago precioso. Son... Joder, si es que lo tenía aquí. Un segundito. Sí, sí, tomate el tiempo que necesites. Es que como me llega el sonido, como te están hablando. Vale. Recuerda que no puedes acercarte porque te has asustado. Ay, no. Vale. Bueno. ¿Cuánto has dicho en el segundo? 64. Por todo lo que quieras, Light Bruce, por favor, ¿podrías recuperar el aliento el siguiente turno o algo? No. Vale, bien. Espérate, ¿cómo se llama? Guy Bruce. Guy Bruce Frippus. Frippus. ¿Frippus? ¡O sea, Guy Bruce! He tenido suficiente de hoy. Frago, ¿algo más en tu turno? Me tendrías que haber dicho antes cómo se llamaba para hacerte la gracia ya que no lo escogieras. Claro. Es tu culpa. Me muevo nervioso de un lado a otro. Ok. Es culpa tuya, Boo o McBuyson. Kamala, haz una tirada de muerte. De la hostia de buena, se refiere. Se refiere. No, perdón. Perdón. Al final de su turno... Te rajo, Mario. Te rajo, Mario. Sabes que quieres. Sabes que debes, pero te rajo. Va a pegarle un coletazo a Kamala. Ya sé. No, no puede. No. Es en ventaja. Es autocrítico. Por lo tanto, es el doble de esto. Son 36 de daño total con esto. Apúntate dos tiradas de muerte y es tu turno. Haz una tirada de salvación de muerte. What the fuck? Es un dragón y está ligeramente enfadado. Dios. Estoy muy nerviosa. Venga. Vale. Uno a favor. Ok, ok. Vale. Al final de su turno... Pero, tío... Va a pegarle a Royce. Dando por muerta a Kamala. Bueno, pues... Que avista cuando termine, ¿vale? Esto es como tener un copiloto que te va diciendo lo malo que es el dragón y lo... Sí, sí. Es terrible. Un co-DM, pero al revés. Sí, es un... Con... No sé. No lo sé. La quiero mucho, pero... Pero no. No. Un cuantidente. 28 de arte, Royce. Vale. Sí, venga. Vamos a comenzar. 19 de daño contundente. Serena. Con mi mapa. Vale. Lo de Freighten. ¿Puedo tirar otra vez a salvación o cómo puedo? Al final de mi turno. Al final de mi turno. Vale. O sea que ahora mismo no puedo acercar y ¿qué más? No puedes acercarte y tienes desventaja en cualquiera tira ataque contra él. Tira ataque. Vale. Gracias a quien esté sacando la regla. ¿Qué? ¿Qué veo parte de la cámara en el suelo? ¿No ves desde dónde estás? ¿No ves? ¿Te pegaste a la pared? Sí, me... ¿Puedo gastar cinco? Bueno, bien. No te puedes mover hacia aquí. Perdona. Vale, sí. Después me parece que ves a Kamala en el suelo. El resto heridos. Muy heridos. Bastante heridos. El dragón también está herido. En este punto el dragón está bastante herido. Al dragón le pueden dar por culo. Yo no estoy mirando cómo está el dragón ahora. Vale. 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 Creo que Naya está a 60 pies de yo. Sí. Vale. Entonces... No, Naya está a 65, Kamala a 60. Bueno, pues Kamala. ¿Vale? Vale. Eh... Se supone, ¿no? El rango es donde puedo lanzar un hechizo, ¿no? Sí. Vale, pues voy a hacer un... Más que Urgauns, centrado en Kamala. Pero no es un Naya, es gente que puedas ver. No, perdón. Es una... Es una... Esto no es a donde llegué, que no entiendo esto. Perdón, sí, no. Esto es un radio de 30 pies. Vale, vale, vale. Sí. Ok. Pues sí, si le llegas a Kamala, le llegas a toda la gente alrededor de Kamala. Vale. Bueno, creo que si le das a usarlo en el... Lo va a dejar usar. ¿Se debería usar mi mano? ¿Aquí? Sí Joder No me gusta, está bien Te debería cargar Vale, 21 total de curación que recuperáis ¿Quiénes tú decidas? Kamala Naya Hasta 6 criaturas Hasta 6 criaturas Kamala Naya está tocada Naya Está Royce en rango también Vale, Royce también 21 Todo lo que estén aquí básicamente Hope recupera 21, vale ¿Va a acabar el combate entera al final? Mario y mi vida están cerca también Están todos heridos pero no hay gente muy herida En plan aparte de tus compañeros El resto están solamente en ligeramente heridos Pues priorizo a mis compañeros Yo estoy perfecta Alan está bien perfecta Que tengo lag y si habla alguien Mario está hablando normalmente ¿Vale? Que te calles Mario ¿Cómo estáis? Estoy esperando que me contestéis Asustado y enfadado Están todos heridos menos Val y yo He tenido días mejores Y Fragua creo que tampoco está herido Vale No Yo estoy herido también Estoy a la mitad de la vida Kamala Royce sin... Kamala Royce de Naya Naya... ¿Quién está ahí? Nimira Nimira Ah... ¿Quién más? Es que me... Dímelo Marian y Hope Marian y Hope Pues... Pues... ¿Cuántos me quedan? Dos Son... Marian y Hope serían seis justos Vale Marian y Hope también recuperan Están estupendamente Esa es mi acción Ok Te queda la bonus ¿La bonus? ¿Está todo el mundo liberado? Eh... Sí Vale Pues entonces le digo a los cuchillos Que ataquen al dragón Ok Los cuchillos se giran todos en la... Con mi bono Y todos se enfilan al dragón Que se queda como... The fuck Eh... Bien ¿Puedo hacer que le rodeen? Son muy pequeñitos Pero está guay la imagen Vale Si van a ir a rodear Van a ir a rodear Como una... ¿Sabéis? Peaky blinders Pues son cuchillos solo Solo son peaky Y van pequeñas gorras También Sí Pero como se la ponen Por la parte que pincha Se les raja la gorrita Claro, claro Ok Ok ¿Y puedo lanzar Para su turno En el rifle? Eh No Al final de mi turno no tenía... Ah, para sí, perdón Para la tira salvación Es que lo tengo la mitad Perdona Si te quitas esta No, es algo peor por eso Eh, tira con... Tírame una cinta de salvación de sabiduría Cinco, no Sí que es asustadísima del dragón Y le toca a Naya Ey, ¿yo puedo tirar Esa salvación, por cierto? ¿Qué? ¿Mi turno de tiro es a salvación, por cierto? Ah, si estabas asustado Sí, perdón Tienes que sacar veintiuno Tienes que sacar veintiuno Que me jodan Perfecto Eh... Yo hago la mía también, ¿vale? Eh, vale, sí Y Naya es tu turno, ¿vale? Yo Y acción adicional Voy a tirar castigo abrumador Y voy a intentar atacar Voy a intentar Venga, claro Creemos en ti Creemos en ti Esta no da He sacado un dos Para un total de nueve Ok, ok Y segundo ataque Que sí que da Que es un veinticuatro ¡Es un veinticuatro! ¿Venticuatro le da? ¿Venticuatro le da? Vale Es un veinticuatro Y ahora Se caga la perra Tiro los daños Ok ¿La perra se caga? Eh... Nueve por un lado Por un lado Ocho Para un total de diecisiete Y ahora Eh... Ese... Castigo abrumador Que son cuatro de seis Que son diecinueve Eh... Con lo que son veintiséis En total Veintiséis No Dime el último daño solo Bueno Eh... Nueve Nueve Ocho Diecinueve Y... Eh... Ahora le hago el Canalidad O sea El castigar el mal Que no me acuerdo Como se llama A nivel tres Que... ¿Cuántos daños son? Cuatro daños de ocho Cuatro daños de ocho Más una más Eh... Cinco de ocho Entonces Sí O sea Más una más Porque soy Paradín de nivel No sé cuántos Ok Y otros veintidós Y... No sé si tengo Alguna movida más Espero que no Sinceramente Porque puede ser Porque tú Como me has dado aquí La espada Otaka No sé si Eso es Eso es Eso es Eso es Esa de guerrero No No tengo de eso Tiene que hacer el señor este Una tirada de salvación De sabiduría Por fin Por el castigo Abrumador 20 natural 20 natural Pues ah Pues fuck Déjalo algo Déjalo algo No Una 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 Que toma esta radiación Debe Succeder En una Dizzy 17 Constitución O Succeder Que no Por si acaso Os comento Que el dragón Tiene cara De estar Bastante Bastante Herido En este punto Está como Empezando a mirar Alrededor Está bien Está bien Está bien ¿Cuánto lo he hecho En total? Demasiado Demasiado 19 28 35 Alrededor De los 70 Punto 57 Si No lo he hecho Uff Me pone cara Como si él fuera El dragón Jaja Y porque no le he cascado En el primero ¿Eh? No te he dejado Oye Le toca a Howe ¿En Howe? Es que levanta Yo después de hacer esto Me giro Le doy un ojo a Howe No, es falso Mentalmente I am there Mariana Siente con la cabeza Impresionada Ojalá Ser bastante extrovertida Para guiñarlo A Howe Para mismo Extrovertida Pero no lo va a hacer Porque A ver O sea Está aquí La muerte Tiene a Kamala Ahí Medio muerta Al lado Y Se va a acercar Hasta aquí Y va A hacer Eh Una Va a hacer Una Tirada de ataque Contra 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 el dragón Porque Naya Perdón Naya Joder Hope Le tiene cero Miedo a todo Se coloca al lado Y va a hacer Dos ataques Con el arma La maza Es uno de ocho Dame un segundo Tiene una patada Una patada en la cara Joder Una patada en la cara Al dragón La primera tirada de ataque Es Písale la cabeza Al dragón La primera tirada de ataque Es un 26 Nice Uy perdón Bueno miento Va a hacerlo igual Va a hacer un smite También Porque Fuck it Estos son 5 Y el smite Son Estos son 3 de 8 Hace 15 Por un total De 20 De daño Vale Ese es su turno Eh Alana Te toca a ti Vale Pues Aquí Alana Voy a acercarme Vamos a ver Royce Está muy Hecho polvo Está De darle al dragón Que se dé la vida No puedo mirar el mapa Gracias Eh Eh ¿Qué me has dicho? Si Royce está muy tocado Sí Eh He vivido días mejores Vale Alguna quemadura tiene Pues voy a acercarme A donde está el 1 2 3 4 5 6 De pasada por Mario Le voy a decir Eh Alteza Eh Y Espera Espera Déjame ver Déjame ver Una cosa Primero ¿Dónde estáis Todos? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Perdón Yo soy 30 30 30 30 Ok Eh Voy a Juntar Voy a golpear El escudo Con el bastón Vale Y voy a hacer Bicon of Hope Palo de la esperanza Va a salir un haz De luz Por arriba Del escudo Vale Ajá Todo el mundo Es que estamos ahí A Mele Eh Tenemos Tiradas de salvación De sabiduría En ventaja Tiradas de muerte En ventaja Se cura toda la vida Máximo En cualquier cosa Que hagáis de curación ¿Vale? Por casualidad No curará No curará el miedo ¿No? Es No cura el miedo Creo que no cura el miedo Pero Para la siguiente tirada Tienes ventaja ¿Te sirve? Vale Eh Espera No he terminado Perdón Relaja 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 Déjame confiar Lo del miedo Relaja Towers No No Esta no Esta no Vale Entonces Con la bonus Voy a Pegarle un codazo A Royce ¿Vale? Le voy a poner el escudo Como para atajerle Le voy a decir Vamos Y le voy a dar Tres puntos a la C No me vas a dejar usar El del fútbol De mi vida Perdón ¿Muerte más? De acuerdo Marian va a usar su turno Para levantarse Y moverse Hasta el arma Ese es su turno Básicamente Porque bueno Puede usar su acción Para volver a moverse Pero se va a quedar ahí Coge el arma No le da tiempo A hacer nada más Antes de Perdón No he dicho nada Un segundo Que me viene una cosa Por si acaso Por si no lo estoy estudiando Pero Marian No No Vale Vale Eh Marian se va a quedar ahí Con Con el arma Con el Estoque Y le toca al dragón El dragón va a hacer Disengage Y empieza a intentar Elevarse otra vez Para irse Disengage No No hay atacado de oportunidad Va a hacer disengage Y se va Y va a empezar A levantar el vuelo Y a irse Ok Y como Soy Soy mesera de reglas Kamala sigue teniendo Un ataque de oportunidad Porque Sentilel ignora Disengage Disengage Ah si? Espérate Sí Sentilel está Tómalo Tienes un ataque Estás tirada todavía En el suelo Porque no ha sido tu Tu turno Desde que tan Reanimado Con lo cual Tienes Tienes una Tira de ataque En desventaja En desventaja Con inspiración Con inspiración Es un De doce De diez De diez Vale El de igual Es un de diez Empieza a hacer el vuelo Empieza a levantar Y no solamente eso Sino que además voy a aprovechar Y voy a hacer el Ravnus Strike Con ese golpe Tiene que hacer una tirada de qué? No, no Tengo que hacerlo Espérate Tengo que hacer Yo seis de seis De daño necrótico ¿Eso es su daño? Seis de seis Es el ataque especial De sus guantes Sus guantes Uuuu Solo puede hacerlo Uuuu Vale Altísimo Muy alto Mario No, no El dragón sigue vivo Pero Joder Yo vuelo No os preocupéis Yo vuelo El dragón Intenta emprender el vuelo Y no Y una vez en más Kamala Agarra al dragón De las patas Y no Hace el suelo Hostia El capitán América y el helicóptero Sí Básicamente La estiraba así Mientras mantiene El dragón agarrado Al suelo Justo Tengo Guardado Ok Es el turno De Nimira Nimira Va a levantarse Va a su acción Para reventar el poste Y hacerse una maza Agarra la maza Y tira hacia adelante Y se va a colocar por aquí Un poco abojonado Todavía Pero se va a ir moviendo Para allá Ahora está amazado Y ahora le toca al dragón El dragón Le toca al dragón Déjame disfrutar De un ataque o dos más Toñi Por favor Esto es lo olvido Esto Va a hacer un ataque Con la cola Contra Kamala Una vez El dragón El dragón Está realmente Asimilando Está intentando Asimilar La futilidad De sus actos La vida tan Intespectiva Que ha llevado Y el hecho De que un grupo De aventureros Le ha acorralado Y no le deja salir De allí Una furra Bien En desventaja Es un 26 Es un 26 Va a hacerle 22 No sirve de nada Estás así Va a detenerlo Golpea aún así Dragón está herido Sangrando Está jadeando Soy Jai Bruce No voy a caer aquí Le toca a tus putos cuchillos Nunca te he pedido nada Se van a colocar en formación Hazme 9 tiradas De ataque Más 8 Porque tienen más 8 ¿Cuánto daño me ha hecho? 22 Vale, gracias Te golpea con la cola Y aún así no te suelta Sigues agarrando A esta criatura Con las garras clavadas En el suelo Y en la criatura Empieza a tirar Vale, la primera le da ¿Cuánto daño hacen estos bichos? Es que no puedo mirar el daño Dame un segundo Que miro el hechizo Yo también Un D4 más 4 Un D4 más 4 Pues Ahora vale Tienes una tirada Que ahora tiras todas Te digo todas ¿Vale? 23 23 le da No es no 12 12 no Casi ha sido un 20 natural Pero no 10 10 10 total Si Vale, vale Yo contéis todos Todos los cuchillos Que alguien cuenta Solo los que aciertan Yo estoy Y yo lo que Son 9 tiradas Si Pero no 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 Decías que el mundo de tinieblas Se tiraba muchos dados Si, sigue quedando 20 20 Tampoco No No Es que no me quedan Es que no me están saliendo ¿Cuántas Le quedan? 27 Si Son Se empezando a sudar ¿Los cuchillos esos? Vale 13 no ¿Qué vas a sentir Mario? 20 No Vale Tírame 3 de 4 Más 12 A mí el dragón rojo Me gusta bien picadito Tartar de dragón El Juliana Es que no me deja Tener varios Pobre Gaibrush Creo No quería ser pirata Ahora Con lo que le ha costado Llegar hasta aquí Por Dios Que aparezca un mono Con tres cabezas Cuatro más doce Cuatro más doce Total de dieciséis El dragón Ve como varios cuchillos Especialmente el de mantequilla Se le clavan Porque esto es así Pero no muere No muere No muere Joder el dragón Encima táctico Ay El dragón está Muy 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 herido Tres cuchillos Tres cuchillos De cubertería Se ha enclavado En un dragón Ancieno rojo Basta Basta Yo no me quejaba Yo no me quejaba I call it a win Son de carne De barba Val Te toca Abro el diario Extraigo energía arcana Y Ord endo 3 Le lanzo Tres Eldriss Blast Si te es Ord endo 4 Le tiras 4 No Tengo apuntados Los de 4, 5 y 6 Para cuando me des ese Guantelete Vale Es un más 10 Creo que le dan 2 28 24 Si le dan ambos Vale Limpiará esta kill También Val 13 daño de fútbol 13 daño de fuerza No es suficiente Joder El bicho Le queda Está muy muy débil Se tambalea Cae al suelo Está herido Las alas Están rasgadas Con mi acción bonus Voy a inspirar A Royce Royce Estás inspirado Hay un dragón Ancieno Minto Al final de su turno Le va a pegar un coletazo A Royce Al final del turno De Val No Gracias ¿Ves como la cola gira Y va a A hacer 36 a darte Royce Para 15 daño contundente No estarás buscando Una casualidad inconsciente ¿No? No estoy inconsciente Te toca a ti Vale Pues le voy a tirar Un bombing blade Pequeñito 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 Recordad que es una tirada normal Sí, sí, sí Son 22 22 22 es su clase de armadura Nomazo, me encanta He sacado un montón, Mario Lo ha sacado Me falta un dado No, no Dilo entero No, no Aquí se viene a decir El daño entero Se tiran los dados Tira los dados Para 24 entrecortante ¿Cómo quieres acabar Con el dragón anciano rojo? Quiero acabar Con el dragón anciano rojo De la siguiente forma Tengo un montón de miedo ¿Vale? Así que creo que no lo mato yo Realmente Creo que cuando me golpea Con la cola Cierro los ojos Lanzo una plegaria Y empiezo de nuevo a brillar Con este brillo blanco Salgo corriendo por encima De su columna vertebral Al pasar por la cabeza Pongo las manos en su cráneo Y doy la vuelta Hacia el suelo Hacia delante Y le clavo la cabeza En el suelo Delante de Naya Levanto la cabeza Capitana Naya ¿Quieres hacer algo En este momento? ¿Te han puesto un dragón Que está herido La cabeza delante de ti? Pues Sacudo El arma Empieza a brillar Y Le hago así Un revés Y le cerceno a la cabeza ¿Veis como una Descarga sagrada? Sale por el cuello Esta criatura Atraviesa Completamente el cuello Y se divide en dos Esta criatura Emite un último gruñido En el que hace temblar Toda esta estructura ¿Veis como caen Trozos de piedra? ¿Veis chorros de magma Que salen hacia arriba? Con otro instante Para empezar a A callarse lentamente ¿Veis como todo esto Empieza a moverse Y a temblar Y deja de temblar lentamente Hasta que Solo queda el silencio enorme En esta sala Jadeo de vuestra respiración Y un dragón anciano muerto Ya Me caigo de rodillas Puedes curarle tú Yo Ya no tengo nada Voy hacia Royce Corriendo Y le voy a curar Job va a empezar a mirar Ah, se ha dicho Job hace así No, no Pero Job pasa Dice Te ocupas tú de estos No, no, no Y se acerca hacia los otros enanos Para intentar curarlos Y A los que quedan vivos Por lo menos Curarlos un poco Empieza a mirar Ya no estáis asustados Empezáis a avanzar Y os venís todos Voy a De hecho Mario Voy a Voy a hacer más Curwons Vale A toda la gente Que esté cerca Vale Son seis personas ¿No? Seis personas Que yo vea peor Se van a llevar Seis por ocho ¿Cuánto es? No sé sumar Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Cincuenta y dos puntos de vida Seis por ocho No sé sumar Pero es una multiplicación La multiplicación Deja de ser una Una suma táctica Madre mía A un postar Que se lo ha dicho a Alana Joder No sé suma táctica Ves como Ni mira María Ni Job se acerca Nos Nos habéis salvado María se acerca Hasta Royce Y dice Parece que Estaba equivocada contigo Vindo Me da una palmada En el hombro Empieza a mirar al resto Naya Excelente trabajo Y la verdad es que Has elegido un buen grupo Para rescatarnos Son amigos Yo digo Los cuchillos Que se vayan metiendo De manera ordenada Venga a la cena Dormir con tus hermanos No Tú no vas ahí Tú vas al otro lado La cuchara se queda Hasta el final Hasta que sea de noche Y cuando ya es más tarde A la cucharita le doy un besito Vale María se queda Ok Bien Se os queda Os mira a todos Y En este punto María nos Deberíamos salir de aquí ¿Tenéis asegurado un camino seguro? Objeción No nos hace falta un camino seguro No No hay nada Que recogerte por aquí No tenían una cosa Sí Había Sí ¿Veis las escaleras esas? ¿Qué había que recoger? ¿Qué? ¿Podemos parar unos minutos? Hay un bajo de escaleras Que van hacia abajo Para recuperarnos Me voy a acercar a Nimira Y Voy a asegurarme De que está bien Etcétera Nimira Nimira es la que ¿Ves que Nimira Tiene en la espalda Del momento en el que Te empujó Tiene unas cicatrices Enormes Bueno cicatrices A mí me lo ha cicatrizado todavía Pero tiene unas heridas Que van a dejar una clara cicatriz De una garra de dragón Que le pasan por toda la espalda Pero está muy mal Está Está herida Pero está De pie Y Se mueve Pesci Sabía yo que Todo este entrenamiento Iba a servir al final Para algo Muchacha Te puedo hacer Si no hubiera sido por ti Pues estaría aquí Ellos no nos habrían encontrado ¿Tenías que traer a Royce? ¿Sí? ¿Era necesario? Me temo que sí Bueno en este Supongo que Todo está bien Te hacen tener un abrazo Yo Le abrazo también No ¿Estás segura de que No puedo hacer nada por ti? Quizá mañana Esto curará Prefiero Prefiero dejar las cicatrices No tiene cicatrices Como estas Sí que tiene ¿Cómo me ha oído? ¿Qué cojones? Percepción pasiva 19 Yo no me entero de una mierda Pero la señora Bueno Nímero ¿Entonces no quieres Que te ocurre? No Va bien Va bien así ¿Qué me lo quieres? Me voy a coger Así mi hermana Hope está tirada Me siento al lado ¿Ves cómo ha venido bien Al final Que no vinieras Con nosotras Al principio Ya Pero bueno Para lo que ha servido Oye Hemos peleado juntos Por primera vez Está muy bien Hope Estoy orgulloso Literalmente me he acercado Y le he pegado un golpe Con una maza Oye Tenías una maza En la mano Y un dragón Enorme delante Y te has ido a pegarle Con él Estoy orgulloso Hermana Yo también Por cierto Esa es Naya Es como Bastante más capaz Que todos vosotros Es una que se fue del grupo Es muy hardcore ¿Quién te ha desatado? Los Unos cuchillos Supongo que de Naya Muchísimas gracias por rescatarnos a todos Todas Aquí Estamos En una situación Estamos en mitad de una fortaleza enorme ¿Qué cojones? Los sentimos por vuestros amigos Pero no Tampoco hemos podido Algunos se han salvado Al menos Sabíamos todos a lo que veníamos aquí Es sorprendente que no hayamos muerto más gente La verdad ¿Qué van a ir a buscar? Información Estamos intentando recabar información sobre los gigantes Crashhammer no ha caído Eso es una buena señal Lo único que están es Asediados por estos gigantes de fuego Naya Se ha estado ocupando de recabar toda la información posible Están buscando un bastón Enorme Parece que lo quiere con Locura este Calla Lícica El líder de los gigantes de la montaña ¿Está aquí? Nos han traído aquí arrastrados Arrastradas por Unos túneles Un dragón No tengo como Mucha idea De que hay Igual Un dragón podría tener un bastón Súper importante de los gigantes Guardado en algún sitio Como Si lleva un chorrón mil años aquí Pues puede ser que sí Voy a empezar a buscar en las escaleras A ver si veo Hazme una tirada de investigación Yo voy con mal Porque estoy como una rosa Hazme una tirada de investigación O de percepción También podéis tirar de percepción Si queréis ¿Puedo hacerlo mientras Me embolso un montón de dinero? De acuerdo Sí Puedes embolsarte una ingente cantidad de dinero Con la bolsa de contención Bueno con el anillo de contención Mientras empezáis a hacer así Bueno ¿Qué me dices lo que acabo de decir? Vale ¿Cuánto has sacado? Once Once ¿Y tú? Percepción me vale mal dicho Sí Percepción o investigación Lo que tú prefieras La diferencia es muy grande ¿Qué tal la maza Hope? ¿Cómo te...? La verdad es que es Estupenda ¿Cuánto? Trece De acuerdo Cosas No tengo mucha idea De cuándo es tu cumpleaños Pero No la uso apenas ya Supongo que tendrás armas mejores en casa Pero si la quieres Tal cual hace eso Te da un beso en la mejilla Dice Esta Voy a tener que buscar Un regalo de la rehostia ahora Esto es una putada en realidad Pero Se la empieza a encintar Me inquilino hacia Maya Sí, esto es un tema Hace un tiempo Mi hermana se tiró a mi mujer No sé si debería estar incómodo No sé cómo sentirme respecto a esto Las veo Son monas Pero Pero al final es mi mujer y mi hermana No se te ha oído nada No se parece en nada a ti Y tu hermana Digo Yo creo que tenemos el mismo aire Regionoble y digno ¿No? No No ¿He caído? No 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 Quiero decir Es normal Las dos son muy atractivas Respecto a mi hermana no sabría decirte No, sí Es pues como tú Pero Ah Sin barba Un poco más decente Nos parecéis mucho En este momento Hop dice Cuando salgamos de aquí Os voy a invitar a todos a una cerveza Pero si así es infinita Exactamente Por eso voy a invitar yo a la cerveza Es su habilidad La habilidad de Hop es conseguir cerveza infinita siempre Algún día os comentaré cómo conseguí cambiar el hechizo de crear o destruir agua Eso es una movida Y desde entonces puedo crear cerveza Es una habilidad Sí, ya que somos iguales Los dos sois iguales Voy a deciros Abajo Si solo vais a ir buscando rápidamente Os voy a decir lo siguiente No encontráis Literalmente estamos hablando de una extensión de Ingenente cantidad de oro Empecéis a mirar y todas las entradas subterráneas Aquí hay una fortuna Todo hecho de oro Oro hecho de oro O es oro Monedas, 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 rubíes Rubíes hechos de oro Paredes hechas de oro Chocolate hecho de oro Es básicamente la piscina del tío Agilito Jodidos En monedas La piscina de Sexy Business Cambiemos las referencias No he visto Sexy Business pero me parece perfecto Es que jugar al Max Gentleman Sexy Business Dicho esto Si os vais a tomar el tiempo de empezar a recabar todo lo que haya aquí abajo Si cojo la pelota Y me voy abriendo un camino de oro Técnicamente puedes hacer eso Dejar algo de oro Con cuidado porque igual algo de dinero sí que nos conviene Vale Le dejo la pelota Vale para todos los efectos aquí porque estamos en esta situación La pelota tiene infinitud de monedas dentro Vale Para que tengas una idea Voy a Si veo que me cuesta un poco andar y algo Pues la acerco Pero no voy a tirarla en plan pelota de bolsa Voy a deciros en este punto Si vais a dedicar más de una hora A estar aquí podéis empezar a meter las cosas Y os digo las que hay aquí directamente Y si vais a estar menos de una hora Entonces si tenéis que decidir cuánto tiempo queréis gastar A mí me parece bien echar una La pregunta Mario es Si ponemos la bola en una montaña de oro ¿Hace un rollo de efectos china? O sea que sigue bajando No, no, no Que somos capaces de perder No sabemos cómo de hondo es eso A ver si la perdemos Da igual Se lo va a seguir tragando Hasta que quede un cráter con la pelota en medio O haya lava y se funda en la lava Eso se va aguantando Y se va haciendo así La lava es mágica Yo me haciendo así Vale, a ver Os informo del look total de este sitio ¿De acuerdo? Vale El total son 43.000 piezas de oro ¿Cuántas caben en el año? ¿Lo está apuntando alguien? Yo no estoy apuntando Vale Dice Toñi que también lo está apuntando Ah, Toñi no apunta Ok, vale Son 43.000 piezas de oro 75.000 piezas de plata 2.500 piezas de platino Mario Espera un momento Esto no me oye Se tengo que hablar alto 43.000 de oro 75.000 de plata 2.500 de platino Y encontráis Cuatro artefactos Mágicos Concretamente encontráis Una Perdón Una cosa os voy a decir Esto es importante Cuando empecéis a entrar dentro De la parte que suele ser del oro Está todo en oscuridad constante Parece que hay un hechizo constante De oscuridad por todo el sitio Y dejáis de ver ¿Puedo lanzar Dispel Magic? Sí En cuanto lo lanzas Lo comento para esto Veis toda esta fortuna Y empecéis a recabarla Encontráis eso Una máscara Con la cabeza Que tiene forma de Dragón rojo De dragón Rojo Una vara Que parece emitir Una luz sagrada Y tiene forma como de Alas de ángel Un enorme bastón De unos 15 metros de altura Que es prácticamente una columna Pensado probablemente Para un gigante Que está hecho entero de piedra Y en una zona destacada Del tesoro En una zona Que parece estar Extremadamente cuidada Hay Un arpa Un arpa De oro Diamante Y perlas Parece que está Ahí en plan En un altar Sí En plan Como Esto es Una de mis Posesiones más preciadas Voy con Detect Magic Eso en todo es mágico O sea Esa arpa es hiper mágica Sí Pero lo que quiero saber Es si está protegida Y nos va a dar un No hay No hay ningún hechizo Más aparte De la propia arpa Que está puesta ahí Como trofeo Ok También recuperan Mientras tanto A menos que pongan Y tengáis alguna objeción Arpa Ni mira Y Y Marian Recuperan sus armas mágicas Si estamos En la cámara Y el arma Estaba en la cámara Y el arma No está en la cámara Es patente de corso Yes Tenemos que hablar de esto No está No está en la cámara Vale Estas armas Todavía las tenía En una montaña En la parte En la torre en sí Donde estaba Todavía estaba organizando Sus nuevos tesoros Y han cogido Allí tranquilamente Mientras vosotros Yo mientras voy charlando Con Naya Pues estábamos debajo De Wessrun Y había un chauce Colgado del techo Y entonces Me habían dado un anillo Y fui Intenté luchar Con Zuckmoy Que es la tía ¿Sabes mi padre? Que estaba hecho Un ficus ¿Sí? Pues era esta señora Que era una señora maligna Estaba intentando Comerse Wessrun O algo Y claro Me quedé De mi pedazo Comenzó a salir Otro árbol Bueno Que se estaba comiendo Al árbol malo Y mientras abajo Estaban todos muriendo Un poco Ahí fue justo Cuando Roy El disco Se convirtió En un paladín De hecho Comenzó a Sí Sí Claro El problema Es que me quedé Enganchada En el árbol Y ellos estaban Abajo muriéndose Y entonces Claro Tuve que cortarme Para poder bajar Pero no pasó nada Porque luego me lo he dado Medio otro De madera Ya Lo siento Es que Me pone muy contenta Ver de qué forma Habéis cambiado Y Hasta dónde estáis Dispuestos a llegar Por ayudaros Unos a otros Yo os dejé Cuando erais Un puñado de criminales Con buenas intenciones Pero Eres un puñado De criminales Y Llevo yendo Sobre vosotros Pues Un tiempo Y Veros al fin Ver cómo habéis cambiado Y De qué forma Habéis Cambiado Como 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 guerreros Y Acabamos de Acabar con un Dragón rojo Enorme Sí Creo que el que te fueras Nos hizo darnos cuenta De que no estábamos Siendo las personas Que queríamos ser Precisamente iba a decir Que Me daba lástima Haberme ido Y no haber vivido Todo lo que habéis vivido Con vosotros Pero Sé que No habría sido lo mismo Probablemente no Te has echado un montón De menos Bueno yo Yo también Has echado de menos Cuando Deja de estar enfadada Ah Perdimos tu espada Por cierto La que clavaste En el barco Ah Sí No he pensado en esa espada Desde hace un montón Además Ahora Como puedes ver Tengo otra Y Esta es Diferente Y la toco un poco Que 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 sensación me da La espada Ahora mismo Está transmitiéndote Una energía Como de Justa retribución De justicia De Has hecho lo correcto Es una palmadita emocional En tu espalda Ahora mismo De Has hecho lo que tenías que hacer Tengo ganas de Acabar con todo esto Y Tomarnos una cerveza De esas Inmitadas con Hope Y que Todos me contéis Cosas En primera persona Y saber Que es lo que me he perdido Y Y tengo ganas De que me digas ¿Cómo es estar Casada con Rose? Exactamente Eso mejor Con una cerveza Así O unas cuantas No necesito saber Todos los detalles No, no, no Es curioso Me parece Gracioso Veo que Pese a todo No No ha cambiado Tanto No habéis cambiado Tanto Pero está bien Creo que Hemos conseguido Enfocar Nuestra energía Hacia un lugar En el que Estamos ayudando La energía Sigue siendo igual De De Caótica Y de Y de Dañina De alguna manera Pero por lo menos Estamos haciendo daño A A quien se lo merece Bueno Por lo que dicen Sois Héroes Os habéis convertido En eso En héroes Si hubo una fiesta Y todo Nos hicieron llevar Uniforme No lo hacemos Por eso Ya A pesar De que Tomara Tomara Y si Tomáramos Las peores Decisiones Y Y viéramos Paros de ciego Teníamos buena intención Eso lo sé Sí Tendrás De contarnos Donde sacaste Esa espada Y todo Porque En este momento Va a interceder Marian La verdad Es que Dada la situación Si tenéis Entiendo que habéis venido aquí Con un plan de fuga Perfectamente Vale En ese caso ¿Quiere ir a Emon? Podemos ir a Emon Ya Eso estaría muy bien ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Ana? Que Podéis ir a Emon Ya Si queréis Tengo un círculo ahí Entre a todo el mundo De acuerdo Perfecto En ese caso Lo voy a comentar Tranquilamente Estoy bastante segura De que a estas alturas Habéis recibido Algunos Una Una carta Con una invitación Para un baile Pero me gustaría Extenderlo a Naya La señorita Bindo Y Nymira Aquí presentes Por si se quieren unir Al baile de gala De Dentro de unos días Que eso se va a hacer Dentro de unas semanas En En el Palacio Real Donde Vamos a discutir Varios Temas Aparte Una rey No De gala Si la lías Te echo de Te vuelvo a meter En la cárcel Bindo Después de salvarme la vida Una rey De gala Especialmente Después de salvarme la vida O sea que Primero cenamos Luego hablamos De cosas importantes Lugar rey El baile va a veces También entre medio De la comida Pero sí Hay comida Yo estoy dentro De acuerdo En ese caso Y elegante Es mi especialidad Podemos Podemos Salir de aquí Por favor Royce Royce Uh Bonita arpa Que guapa Esta es una de estas cosas Que decías Que querías conseguir Vale 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 Te la llevo Pero Si Claro Vale Vale Esta no se puede romper Como la otra ¿Verdad? No lo intentemos Vale Y no la toques Porque probablemente Te haga daño En el cerebro ¿Y cómo quieres que la lleves Sin tocarla? En plan No toques La canción que te enseñé Con el arpa Vale 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 Inmediatamente voy a intentar Tocar Waterworld Eh Wonderworld Con el arpa Amadie Ahora es Waterworld Ahora es Waterworld ¿Te imaginas Que el arpa Tuviese el hechizo De Este de Pared de agua Cuatro Crear agua Recibes Recibes Seis de daño Psíquico Uh Ok ¿Qué he dicho? No me lo has preguntado Pero de performance Acabo de sacar Tremendo ocho Es Waterworld Claramente es Waterworld Está haciendo las mismas aguas Que Waterworld En el cine Es una mezcla De Waterloo Y Wonderworld Tremendamente satisfecho Y cargo con el arpa De Val Hasta Bueno Pues Con esto Con esto De Con esto Con esto Con el grupo Preparándose para Teleportarse Y Para vivir Las aventuras ¿Ha podido todo el mundo Tanto oro Como ha podido? Con los bolsillos Llenos de oro Mochilas llenas de oro Sacos Bolsas de competición Llenas de oro Y los colgantes De los soldados caídos Y los colgantes De los soldados caídos Dejamos aquí esta sesión En la cual Habéis Destrozado un dragón rojo Reventado un dragón rojo Vaya tiradas Que me jodan así Pero No No Que me jodan en particular ¿Qué está haciendo Irra? Está Estaba hablando Con Anavel Alonso Y con Ales de la iglesia Para convencerles De que Vean el maratón Juan Sí Político No pasa nada Hay que invitar A Pedro Sánchez Hay que invitar A Pedro Sánchez Pero en verdad En verdad La que lo ha liado Ha sido Cris Porque ha mencionado A Anavel Alonso Sí Perdón Pero Vamos a terminar Es que no estoy muy bien Es porque Cris se ha liado Y ha visto Israel Alonso Y su cabeza Ha hecho A Anavel Alonso Mira Vale, era por eso Como Anavel Alonso Acabe jugando a cult Con Israel Alonso Porque mi mujer No los diferencia Yo Mi trabajo en la vida Ya está hecho Y yo me puedo morir tranquilo Vaya Yula Porque no pone En grande Bueno Bueno Gente guay Que estáis A estas horas Todavía viéndonos Muchas gracias Vamos a poner A la Toñi Cam Para que diga adiós Diga adiós Toñi Bye Mira Me encanta Sí Estamos callando Penica Chao Chao Chao